Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices... ¡Defensa Central! Tú necesitas escuchar a la sexóloga Edelmira Cárdenas. Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Todos los viernes con nosotros, Edelmira. ¿Cómo estás? No te escuchamos, bebé. No, bueno, es que es viernes. Dispénsenme, dispénsenme. Perdón, no. Oye, y todos los viernes estoy entusiasta por estar con ustedes y participar con ustedes también, queridos. Oiga, Edelmira, hoy el tema va a estar candente porque vamos a hablar, o usted va a hablar, nosotros vamos a oír, Edaya, y pues hacerle muchas preguntas sobre las relaciones abiertas. Tengo yo un concepto de que cada vez son más comunes las relaciones abiertas, pero ¿de qué se trata una relación abierta, Edelmira? Bueno, don Cheto, no es que sea más común, eso siempre se había vivido en toda la historia de la humanidad. La diferencia es que hoy se visibiliza. Una relación abierta es, ojo, una cosa es que, ay, no, ya saben, hay bastante, sobre todo varones que llegan y dicen, no, te quiero conquistar. Yo vivo en una relación abierta, eh, mi esposa sabe perfectamente bien que yo tengo permiso para enamorarme. Sin embargo, eso no es real como lo plantean ese tipo de personas. Una relación abierta es cuando ambos miembros de la relación, o sea, cual sea su orientación, deciden que están listos para iniciar tal vez algún cortejo, amorío, vínculo, relación afectiva, relación romántica, o relación sexual con otra persona aparte de su pareja. Entonces, ¿cuál es el asunto y por qué esto es sumamente complicado? Porque todo el mundo piensa que de alguna manera es fácil, que tal vez sí lo es. El asunto se complica porque tiene mucho que ver con los principios con los que nos hemos regido siempre. ¿Y qué te han enseñado? Que el amor es para toda la vida, ¿no? Que se tiene que vivir al infinito y más allá, en lo próspero y en lo adverso, con una sola persona y haciendo caso únicamente a la monogamia. Entonces, las relaciones abiertas es para aquellas personas que sientan, piensan y creen que han llegado a un nivel de madurez, de comunicación con la pareja, como para decir, démonos esta oportunidad de poder disfrutar dependiendo de las necesidades de cada uno, porque hoy traté de escribir lo más que se pudiera de qué tipo de relaciones abiertas podrían ser. Entonces, no es tan fácil decir, es de cuánta don Cheto sé y la Carmela dicen, no, pues vamos a hacer relación abierta, don Cheto. No, sí, ahorita le llevo a Delmira, le llevo a Pulana, le llevo... No, pero no especifican las reglas del juego. Y las reglas del juego dependerá totalmente de la necesidad de cada individuo. Por ejemplo, a relaciones abiertas que se le llaman ojos que ven corazón, que no sienten. O sea, vamos a poner, don Cheto y Carmela deciden que es el momento de darse la oportunidad de estar abiertos a lo que venga o quien venga. Pero yo no me quiero enterar, así no, como si yo fuera Carmela. Vamos a jugar eso, don Cheto. A ver, te voy a decir una cosa. Yo mientras no me entere con quien estés y qué es lo que hagas, yo me doy por mi celular. Entonces, eso, por eso yo le llamo ojos que no ven, corazón que no sienten, pero es válido. De esa manera, cuando llega el mitote, cuando ves el mensajito, cuando se prende el celular, entonces ahí viene... No me gusta que te manden mensajes cuando estoy contigo. Eso de algo tan sencillo resulta ser, si quieren en realidad que esta relación abierta realmente funcione, la confianza nunca se pierda. Y van a decir ustedes, ¿cómo que nunca se pierda si vas a estar con otra persona? No, la confianza que deposito en ti, que no vamos a romper los acuerdos. Y el acuerdo es, no me quiero enterar, no quiero saber con quién estés, y sobre todo, que no me hagas evidente que andas con alguien. Esa es una. Si en el acuerdo dice que sí me quiero enterar, y es más, así, don Cheto... Invítala a la casa. Ajá, ha sido así como si fuera mi pareja, don Cheto. Ay, Chetito, ya me voy. Es que el chino me está esperando, ya sabes, ¿no? Vamos a ir al CIDE. Ahí me voy al hotel y ya regreso contigo. Y así no. Ay, mi amor, bueno, que te vaya bien. Ay, me saludas al chino. Ándale para esa vida, vaya. Sí. Ese es otro tipo de acuerdo. No necesariamente tiene que ver con el sexo. Ojo. Una relación abierta de acuerdo a las especificaciones, por ejemplo, también puede ser poliamorosa. Poliamorosa es que tengo la capacidad y la habilidad de enamorarme de otras personas y no necesariamente tiene que ver el sexo. Otra vez, hay que especificar. Nosotros podemos tener una relación poliamorosa. Podemos estar Giselle, el chino y don Cheto y viene adipitado a veces en cuanto es ahí, ¿no? Y todos estamos enamorados y todos nos la pasamos bien. Pero yo solamente tengo sexo con el chino porque así lo especificamos y Giselle contempla, pero don Cheto dice, a mí no me metan en sus situaciones, yo me metan en el antecualejado, aún sabiendo que todos nos amamos. Puede ser, y es una situación muy álgida, porque aquí entran mucho los principios, los tabúes, la religión y los prejuicios de cada uno de nosotros. Una relación abierta no necesariamente es para todos y todo mundo podemos. Sin embargo, hay situaciones de vida que son como relaciones abiertas, pero no están especificadas. Por ejemplo, un fetiche. Un fetiche puede ser el sadomasoquismo. En ese momento de la práctica, mi pareja sabe que a mí me gusta el sadomasoquismo. A ella o a él no le gusta, entonces le digo, mi vidita, mi chinito lindo hermoso, ya me voy, tengo mi sesión de sado. Ah, bueno, que te vaya bien. Adiós. Me saludas a don Cheto. ¿Qué es? El que va a andar allá con los chicotes. Exacto. Entonces, esa, de alguna manera, es una relación abierta, porque cuando yo voy a ese evento de 20 minutos, media hora, pues estoy y tengo contacto con otra persona. O también en un club swinger, por ejemplo, ¿no? Donde, aun cuando voy con mi pareja, el acuerdo es que voy a inventar, que solamente puedo tener sexo, pero que no me besen, pero que no me busquen, pero que no me hablen. O sea, algo pequeño se puede convertir en una relación abierta. La base de todo tiene que ver con la confianza, con los acuerdos que establezcamos y estarnos comunicando constantemente cómo me siento, cómo carburo, cómo fluyo, cómo voy, porque no es tan fácil. Es mucho más fácil quedarse siempre con la misma persona y haciendo todo como si fuera algo implícito. Ay, es que pues con este me casé. Ay, es que aquí estoy. No, pero cuando empezamos a hablar realmente de nuestras necesidades, nuestras emociones y sobre todo después de un periodo de tiempo de muchos años de vivir en pareja, decir, ay, pues vamos a abrir la relación de pareja. Sí, Chuchita, y tus dones. Y tu paleta. Edelmira, pregunta, a lo mejor me estoy metiendo yo ahí en algo, pero se la pregunto nomás por no dejar. Me imagino que usted conoce parejas que son así de relaciones abiertas. Entonces, ¿cuál es el nivel de felicidad o el nivel de cómo se sienten pues ellos, esas parejas? ¿Se la llevan mejor? ¿Les funcionó? Muy buena pregunta, don Cheto, y les digo que muy buena pregunta porque justo estoy evaluando si después de terminar mi doctorado me especializo en relaciones o diversidad relacional, se llama. Es una especialidad en terapia porque hoy estamos jugando a muchas cosas y en el juego, mientras tú establezcas las reglas del juego, lo vas a disfrutar. Yo le diría, don Cheto, una relación abierta, bien llevada, te gusta, te da placer, te sientes bien, es como un juego de dominó. No, usted sabe muy bien cuáles son las maniobras que lo va a llevar tal vez a aumentar su puntaje o ganar el juego y lo disfruta como jugando, sacando sus estrategias. Pues se chupa la cervecita, se come el cacahuate, le da una mordida al sándwich. Mientras habla y hace desmadre y le dice al chino, chino, no me mandaste el mejor juego, Gisela y te va si puedes con este movimiento. La relación abierta se disfruta cuando los acuerdos están bien establecidos, cuando ambos miembros de la pareja expresan su sentir y se van acoplando y acomodando a las circunstancias que se le van presentando. Y es sumamente placentera para aquellos que lo llevan a ese nivel de madurez e inteligencia. Es sumamente placentera porque disfrutan de la experiencia, de la novedad y de la espontaneidad. Pero no porque seamos relación abierta significa que me obligo a tener siempre una actividad. Yo tengo en consulta parejas que son abiertas, que no han tenido parejas en los últimos años. Exacto, pero por lo menos me siento tranquilo o tranquila o en paz de que transito sin sentirme observado, presionado o llena de celos. Quien no disfruta de una relación abierta, quien no está listo, quien le sale en los celos, quien se siente inseguro y quien se siente desplazado. Yo entiendo las partes, las dos partes. Quiero pensar que las entiendo, ¿verdad? Los que dicen sí, 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 me animo. Y los que no, ahí entra mucho el cómo eres de persona y en qué lugar estás situado en tu vida. Decir, ah, pues sería yo capaz de saber que mi pareja, en el caso de los hombres, que mi esposa ande con otros vatos. ¿Bastar con alguien más? Y por otro lado, sería yo capaz de saber que mi esposo anda con otras mujeres y andar como si nada. Yo conozco tres parejas que viven en la cena. Yo también conozco dos. ¿Tú conoces? Sí, una de ellas es de, el esposo la lleva así de, ah, aquí te dejo, ok, disfruta y ahorita te espero aquí porque no tenemos dos carros. Y así de, ah, ja, ja, ja. Sí, está chido. Y es comunicación. Es comunicación y viven felices. Es como decir, quien decide ir al gimnasio y quien decide ir, salir a caminar y quien decide hacer ejercicio en su casa. Esto es algo totalmente decisión propia, pero en este caso, vivir en pareja no es nada fácil. Sin embargo, la comunicación, la entrega, la confianza y la honestidad con la que nos llevamos dentro de esa relación, marcar el éxito totalmente a futuro de esa relación de pareja. Regresamos con preguntas para Edelmira Cárdenas, ¿no? Si alguien la ha calado a este Higali o tiene preguntas para Edelmira, sobre esto adelante. Y sobre cualquier otro tema que tenga que ver con la sexualidad, Edelmira es la mejor sexóloga de México y con mucha sabiduría, este, con mucho respeto va a contestar aquí sus preguntas. Regresamos, Líneas en cabina. 818-520-1055 o el 1-866-446-665. Te regresamos porque es viernes de sexo, señores. Don Cheto, al aire. Sexo sin amor se vale, pero amor sin sexo, jamás. Regresamos con la sexóloga Edelmira Cárdenas. Hay muchas preguntas para Edelmira Cárdenas. Viernes de sexo con Edelmira Cárdenas. Vaya que hay muchas preguntas para Edelmira. Muchas gracias a todo el mundo que está mandándome a través de Instagram. Don Cheto Alegre, ahorita hago algunas preguntillas que me llegaron, pero vamos también a líneas telefónicas, este, voy con, es que no puedo ver muy bien aquí, no lo pueden quitar este cuadrito a la computadora. No podrán, allá, ah, bueno, pues, ok. Vamos con José, línea número uno. Buenos días, amigo, José, está usted en vivo, está hasta el aire, José. Hola, buenos días, doctora Edelmira, le habla José de Rialto, California. Ah, te escuchan todo, adelante, José. ¿Tu pregunta para Edelmira? Ah, somos una pareja gay con diferencia de edad, el 51, yo 22, mi pareja me pidió hacer un trío, no tenemos problemas, pero me da miedo hacerlo y a la vez estoy emocionado, porque pienso de que me pueda causar problemas o pueda aumentar más nuestra confianza como pareja y no sé qué hacer en cuanto quiero, no quiero. Ok. ¿La persona que él quiere invitar, ¿lo conoces, sabe la edad y todo eso? No, no conocemos a nadie, pero me dijo que abriéramos una cuenta en una aplicación para buscar a la tercera persona y juntarnos en un motel lejos de nuestra casa y lejos de la casa de la persona y no tener comunicación. Ajá. Ah, ok. Bueno, en este caso, gracias, José, muy buenos días. Yo siempre he dicho, sobre todo cuando nos queremos aventurar en una fantasía, porque al final de cuentas esto es una fantasía sexual, hay temor porque no sabemos qué terreno estamos pisando. Sin embargo, José, si establecen bien las reglas, ¿qué es establecer bien las reglas? Por ejemplo, a mí no me gustaría que al principio te viera besando a la otra persona, entonces mejor evitemos besarlo. Estoy inventando, ¿no? Lo segundo, quiero que interactúes con esa persona, pero que no exista coito o penetración. Esa es otra regla, ¿no? Y van a decir, pero es que del miedo es demasiada información para una aventura. El asunto es que no todas las fantasías son para llevarse a cabo. Y entre más miedo, pena, vergüenza o culpabilidad sienta antes del evento, yo te pediría que pospusieras un tiempo más hasta que no te sientas en confianza como para interactuar. Por ejemplo, un buen ejercicio es primero irse a cenar con esa persona, a ver si sientemos la química, a ver si fluimos, a ver si vamos sintiendo esa energía y ese cosquilleo, porque también ese mismo miedo nos petrifica, nos nulifica y hace que no demos un paso más hacia adelante. Lo importante y lo increíble, José, es que tienes muy buena comunicación con tu pareja y ambos deciden diversificar su vida sexual, pero no hacerlo con miedo, porque eso sí puede obstaculizar no solamente el placer, sino aumentar el problema que puedas tener a futuro con tu pareja. Ok, entonces ahí está para nuestro compa, que anda como que yo lo noto dudoso, ¿verdad? No dudoso. Como que no quedó muy bien. Voy con Pancho, línea número cuatro. Buenos días, Pancho. Hola, Pancho, ¿cómo está? Bien, al purmillón sónico. ¿Cuál es tu pregunta, Padel? Mira. Tengo una pregunta para la doctora. Le estaba preguntando, le está diciendo al muchacho este, que si es malo que tu pareja tenga su orgasmo dentro de uno, hombre con hombre. Ok, a ver, entonces, a ver, la pregunta, entonces, ¿cuál es una vez más? Que eyaculia dentro de su pareja, hombre con hombre. Ok, vamos, andamos muy open mind hoy, señores. Ok, adelante, mira. Bueno, si es tu pareja, el asunto tiene que ver con salud sexual, no como el hecho en sí. Sí, el riesgo que corremos cuando somos receptivos de fluidos de otra persona es que estamos totalmente abiertos para el contagio de alguna infección de transmisión sexual, de algún herpes o del VIH. Ok, entonces, el riesgo más grande que corres es una infección, pero a nivel emocional no tienes ningún riesgo, al menos de que tu pensamiento es, si ya me dejo que eyaculen, es que ya está enamorado o cosas de ese tipo, ¿no? Primero hay que especificarlo, y lo repito, el riesgo más grande que se corre es el contagio de alguna infección o alguna enfermedad, pero fuera de eso, no, se disfruta y se la pasa a uno bien. Oye, Evel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, te agradecemos infinitamente, Delmira Cárdenas. Don Cheto, dígale a Carmela a ver si acepta relación abierta, ¿no?, para que usted y yo... No, pues no, me... Pues no, no, si... No, yo no puedo, yo ya... El problema es Don Cheto. Ya, no, yo ya pa' qué le hago yo al engabanado, yo ya estoy... ¡Atórele! No, yo pa' qué le... Pa' que se burlen de uno, pa' qué. Don Cheto, le... Ahí tú viene el bigotito, no se preocupe. Le voy a quedar muy mal, Delmira, yo sé lo que yo me conozco, le voy a quedar a deber, va a ver. Usted va a ganar... Dice positivo. Va a ganar como 5 a 0, yo. No, neta. 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 Son Cheto al aire. Son Cheto al aire. Oiga, usted se preguntará cuál es el día de no comprar nada y cómo se celebra en Estados Unidos. La verdad, yo no estaba enterada de que existía esto, pero pues a modo de que próximamente pues se viene el Black Friday, pues ya la gente empezó un movimiento que se llama Buy Nothing Day, o sea, el día de no comprar nada. ¿Cómo se celebra, Don Cheto? Dicen que esto fue creado por el artista Ted Dave en 1992, de hecho, en Vancouver, Canadá, y ahora pues se ha adoptado aquí en Estados Unidos, y es como una forma de protesta contra el consumismo masivo del Black Friday, que es cuando nosotros aquí en México, los que nos están escuchando aquí en el Día de Acción de Gracias, o sea, el siguiente día, pues la gente madruga, a veces hace hasta líneas o colas afuera de las tiendas, se ponen a acampar desde la madrugada con tal de tener estos descuentos que tienen pues infinidad de tiendas, o sea, básicamente todas las tiendas ponen en descuento todo. Yo siempre he tenido mi duda en eso, si en verdad habrá descuentos de Black Friday o puro... Sí hay, sí hay. ¿De qué hay? Poco allí. No, yo creo que es pura mentira. Pero... Todas las tiendas, sí, de 80 a 40, somos 40, se me hace un chorro. Pero tampoco es así como lo más... Costaba 40, es más contado. Mira, yo si yo fuera un Black Friday, yo haría esto. Ok. Yo tengo una gorra, va, una gorra, que cuesta, que yo la voy a dar en 20 bolas. Un mes antes del Black Friday, la voy a poner en 30. Y cuando llegue el Black Friday, voy a decir... De 20, de 30 a 20. Exactamente. 50 por ciento de descuento, no sé cuántos, cuántos... ¿Cuántos de 20, 30? ¿Cuántos de 20? ¿Cuántos de 20? De 30 a 20. Y ahí es la raza. ¡Ay, mira, estaba a 30 y ahora está a 20! Pero de verdad siempre estuvo a 20. Es un gancho, viejo. Sí, un ganchazo. Un gancho ahí, de mercadotecnia ahí. Entonces... Ahora, si tú ves una tele que todo el año estuvo a una milpa y el día de Black Friday te la dan en 600, ahí ya sabes tú. Que sí valió la pena. Ok, vámonos pues. Pero yo pienso que la verdad debes de ser experto en esas cosas, don Chito, porque uno... Yo un año lo traté de hacer y nomás fui a una tienda y me fui. No, yo no he comprado nada. Así que digas... No, 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 no. Es un rollo grande. No, la verdad tampoco, Ali. Es más, yo ni vos, ni vos. Ni encuentras... Y nunca era Black Friday, ¿y se oyó? Ni encuentras parking. Sí agarré un control de PlayStation. Estaban como en 65 o en 65. Por eso, pero ¿a poco no te da flojera? O sea, nomás agarraste una cosa, pero no es de que te vayas de... O sea, yo conozco gente que literal se madrugan y hacen su shopping y todo eso. Yo digo, no, yo no es de Dios eso. Entonces, este es el día de no comprar. Y el día siguiente de Black Friday. Pero eso, ¿dónde están las especiales? Pues, siguen las especiales. Pues sí, señor, pero por medio... Por este motivo de eso de protesta, de que están haciendo eso, porque la verdad vamos a ser honestos. Imagínense, la gente supuestamente se prepara pero eso es para Navidad y luego todavía cuando ya es Diciembre, otra vez así como una guerra de mercadotecnia para que les compres para Navidad. Es pura gastadera. Entonces, como le dije, en modo de protesta, están haciéndose... Ya estamos a la vuelta de la esquina, literalmente. Pues ya ve, pasando Halloween, ya valió. Ya, ya valió, ¿verdad? Ay, atragadera. No sé qué guay. Tortas de tamal. Tortas de tamal. Ay, ching. Neta. Pruebe una torta... ¿Ha probado una torta de tamal, señor? No, no, ni quiero. Mañana voy a tener... Mira, la torta de tamal yo no te la... ¿Podemos cambiar de tema? Sí. Vamos a nuestro segmento. Cochinadas que come la gente. Mira, la torta de tamal no te la critico en el sabor porque qué me hace pensar que va a saber mal un virotito y un tamalito. No te lo critico porque debes saber... Son dos cosas ricas, pues. Pero no hay ningún tipo de elaboración. Es lo que critico yo. Que no es laboriosa. ¿Se la hace muy simple o qué? Sí, es laboriosa. Es como si... No es laboriosa, pero es sabrosa. Por eso, lo que critico es nomás que es como una comida huevona. Es como, ay, no tengo qué comer. Yo creo que la señora que metió la torta de tamal porque no había nada en su casa y traía un perro ambrajal y dijo, ay, ay, ay. Ay, a ver qué agarro. ¿Qué hago? Nomás tengo una concha, pues ahí la voy a retacar aquí de chilaquilis y ya la chila concha. Oiga, sí es cierto, señor. No es una comida laboriosa. ¿Usted cree que el ocio hizo esos inventos? El ocio, el ocio hizo todos los inventos, dice él. La curiosidad y el ocio. Todo lo que existe es por la curiosidad y el ocio. No había pensado de esa forma. si tú supieras cuántos inventos se han hecho por gente ociosa nomás. Que se anima, es todo. Entonces, la torta está mal, nos critica, pero no tiene nada laborioso, hijo. Nada laborioso. Es como yo decir, ay, de ti nomás tengo cereal, cómelo, como, pues, le voy a echar agua, no tengo leche, y hay cereal con agua, no vas a probar cereal con agua de limón. Pues resulta que un día el señor Donchetto nomás tenía dos limones y agua y cereal y le echó agua de limón y le echó el cereal allí y sabe re bueno, ¿entiendes? No tiene nada laborioso, invento de alguien, pero no, pero debe ser vergüenza. La torta de tan mal. Está bien. Donchetto al aire. ¡Oiga, señores! ¡Buenos días! Una hora más del programa. Ok, vamos a hablar de... ¿Qué les parece? Hablamos de... ¿De qué? Como de excentricidades. ¿Excentricidades? ¿Qué es una excentricidad? Señor, algo que por lo general sea como un lujo. Ok, como cuando connotas algo y si hay excentricidad y... No, es electricidad. ¿Sabes qué es la electricidad? ¿Qué? Cuando tú me miras... ¡Ay! Algo sobrenatural. ¡No me emociones! Una excentricidad es como... Algo fuera de lo normal. Fuera de lo normal. ¿Ustedes conocen a Ricky Ricón? Sí, claro. Ricky Ricón. Hubo una película en los noventas de Ricky Ricón y es I'mori... Con Macala Culkin. Con Macala Culkin. ¿Eh? Con Macala Culkin. Macula Culkin. El de mi pobre angelito. El de tu pobre angelito. Ese vato, por ejemplo, tenía en su casa un McDonald's adentro de su casa según pues Ricky Ricón. Pero ahí te va. No recuerdo también como a finales de los noventa cuando empezaba la franquicia del Starbucks. No recuerdo qué artista tenía un Starbucks en su casa. Ah, ya me lo ganó. ¿No era Tommy Lee? Tommy Lee, el baterista de... El que andaba con Pamela Anderson. El del videoporno. El del videoporno. Creo que ese vato tenía un Starbucks en su casa y era así como que ¡Oh, my God! Tiene un Starbucks en su casa. Hablando de excentricidades, ¿cuántos narcos no tenían hasta zoológicos dentro de su casa? Claro. Oye, Pablo E. Cobar, parce, Pablo E. ¿Y ahorita están sueltos ahí en Colombia? Ahí andan. O sea, tener excentricidades. Si tú estuvieras bien rico, ¿qué excentricidades tendrías tú? Ay, número de cabines es el 818-520-1055. Sálganse del... Vuelen sin la barba, la barda, ¿eh? Vuelen sin la barda. Ah, yo comienzo. A ver, venga, excentricidades. Mi propio parque. Hace un Disneyland adentro de mi casa. Fíjate que me sorprendí. Pensé que iba a ser un acuario. No, no, no. ¿Cómo no? Sin un acuario, Me gusta la fría. ¿Un cuarto así gigante? No. Pero que todas las paderes y el techo sean puro pescado. No, no, no soy tan clavado en eso. Ay, chiquita. Ay, la otra. Le di si no le digo, Vali. Dígale, don Cheto, A ver, lo que me gusta es cómo se ve una pecera en la pared y se ve bonito así. Pero ya un... Pero para mí una excentricidad es tener una pared entera de lado a lado de un cuarto grande de pecera. Es una excentricidad. Pero usted dijo, no te limites, yo prefiero un parque así de diversiones dentro de mi casa. Ah, puro adrenalina, viejón. Sí, uno tipo Six Flags. Y no se va a ver muy fea tu casa así con un parque de afuera. Sí, pues claro. De repente así de voy a hacerle el cumpleaños a Joshua y Justin. Están invitados. A Joshua y Justin, ok. Joshua y Ander. Igual, ¿por qué le pusiste a unos hombres atributos que no puedes pronunciar? Joshua y Justin. Joshua y Justin. Joshua y Justin. Pero les dice JJ. JJ en J. JJ en J. Ok, excentricidades Ferrari. Si fuera, estuviera bien ricototota. Bien, ¿Qué excentricidad? ¿Qué excentricidades tuvieras tú? A una racetrack. Un racetrack. ¿A cómo te gustan las carreras? Las carreras de carreras. Una pista de carreras. Una pista de carreras. Me gusta la velocidad. Fíjate que yo la mejor pero un carril de carrera yo. Una, pero a poco, no sé, yo no te veo así como que. Habló la güera y dijo, ya tenemos una pader de pescados cuando me salgas ahí. Sí. No, tú. Dijo, ya para qué güeyes. Ya para qué güeyes. No, pues, dile algo para que la güera te desincluya a donde se está oyendo ahorita. Eh, güeyes, no. Algo que incluya a ella, así como un mall en tu casa, ¿no? No, no, no. Yo quiero mi parque de diversiones. Tú siempre y nomás pensando en ti. Este está chido, ¿no? Ya que sí, güera, es lo malo de él. Nomás piensas en ti. Es mi sueño. Es mi lana. Yo voy a ser del vellete. Qué vergüenza. Yo, yo, sabes de que yo. Ah, sí, te iba por una tiendita de Hello Kitty para que fueras. Para que fueras. No le pongas nada. Pero ¿por qué? Dijiste que era un parque. Entonces, ¿tú por qué una pista de carreras de las, de las, de las del NASCAR? Ah, estás loca. No me has visto, pero sí. ¿Le gusta la velocidad de la Ferrari? Sí. No manches. Todo madreado, güey. Con razón, se pone un corazón manija con casco. Hay el casco por el pelo. Le dice a Ferrari Toyota. Neta, mano, no sabía. Dice Ferrari, parece un... La Ferrari que trae el Toyota. un corolita. Sí, ¿verdad? Ok. Por eso viene greñuda porque el viento la despeina. El viento la despeina. Oye, nomás nunca vas a comprar tú un carro descapotable. Con ese güey greñero, vale, vas a taparle a los demás de frente. A los de atrás. Te huele el greñero, güey. Ok, es ahí. Señor, yo tendría en la casa un full spa, pero con alguien que me haga masaje todos los días. Ahí la ojo. De preferencia hombre. De belleza. Peliquiur, maniciur, culiur, todo. Oye, ¿estú? Cure. Sí. Pero alguien que te masajeara de bien a bien. Todos los días y que me haga, que me dé mascarillas faciales. Ay, te va. Todo, don Cheto. La van a llenar de... Hombre, ¿qué era? Both. I don't mind. Ok. Sí, porque no puedes pasar su jale, don Cheto. Pero no te enfadaría todos los días de un masaje. Ah, no. Voy a que me quiten la cutícula hoy de las uñas. Sí, así. Bajo a mis pa. Ay, voy a que me hagan un pedido, o que me hagan un masaje en las patas nomás así. Así. Este... Ok. Estaría rico. ¿Cómo crees que se llame el masajista? Bueno, depende porque va a haber varios tipos de masajistas. Si lo quiero, si lo quiero. James. Señor. Así con un puro moño, pero bien mamazo. Sin camisa. Tyrone. Y un puro calzón, pero así de esos boxers pegados. Y casualmente son... James. Señor. Todo dependerá si lo quiero suizo, si lo quiero deportivo, si lo quiero con Happy Ending, pues ya llamo al chino. Bellísima. ¿Hablabas, señor? ¿Quién es el que? Quiero que me... Ok. ¿Tú excentricidades, Giselle? Ay, Donchito, estoy... Tú vas a ser bien excéntrica. ¿Verdad? Giselle, otra vez más. Pueden hacer como playas... Lo que tú quieres. Main made beach. ¿Pueden hacer Main made beach? Main make o... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una playa. Sí. Pues podemos hacerte una albercona. ¿Pero playa artificial? Sí, como una playa artificial. O sea, que sea alberca, pero una playa... Pero quiero, o sea, quiero sentirme que estoy de vacaciones todos los días. Y le ponemos como las albercas de olas que te hagan olas. Ajá. Eso quisiera, Donchito. Una alberca infinita, pero que tenga tierra en vez de... Alrededor. Alrededor. Como un pequeño lago. Sentirme que estoy de vacaciones todos los días. Así. Vamos a la playa. Ay, va a haber fiesta ahí en mi playa privada. ¿No quieren venir, Donchito? Así como si tuvieras casa en la playa. Y no tengo que salir de mi rancho. Gracias, gente. No vayas a copiarle. Tú vente a pasear a tus estúpidos raíces. Córrele ya. Ándale. Ya te acabaste todo tu pedazo de tierra en la méndiga montaña rusa. Órale, váyase. Ándale. Órale. Órale. Decimos acá cotorrea a gusto. Órale. 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 Zafésela. Vete a tus estúpidos carritos socones. Córrele. Córrele. No es igual que la Ferrari ya se gastó todo el espacio en una estúpida pista de carreras. Vete a tu carrusel chino. Córrele. Iba a poner un puesto ahí de comida mexicana y no lo voy a invitar. No me invitar. ¿Tú crees que se jugaba rico cuando era cuando comía mexicana? No, chiquito. A ver, vamos a ver qué tal las líneas telefónicas. ¿Qué pasa, viejo? Germán, en la línea. Germán, Germán. ¿Cómo estás, Germán? Germán, ¿cómo estamos, Germán? ¡Bonchete, bonchete! Ahí te oyes. Excentricidades que tuvieras si fuera rico multimillonario, hijo. Venga. Bonchete, un table dance y luego hacer luchas de lodo con la Giselona, la Ferrari y la Marlene. También quiero uno. Sí, me gustó. Este es una persona que escucha algo, lo empieza a trabajar y lo clama. Lo ejecuta, lo ejecuta. Un hombre que sabe lo que quiere. Un table, qué perro. Un table dance que deja, ahorita también voy a desestresar. Dejaran de ser calientes los hombres. Y en la pista número uno. Yo también quiero uno, lo voy a poner. No, ya no hay espacio. Vete a tus mendigos, carrito y choconi. Está bien chido. Ahí tienes una casa del terror. Gózala. Ahí está la casa de los espejos. Órale. Dejaran ir en la pista uno. Ya no puede, ya te gastaste el terreno. Quítate, ¿ok? Voy a quitar una montera. No, ya no la puedo quitar, ya lo pidió. Ya lo pusimos, de modo lleno. ¿Ves qué te digo? Eres muy impulsivo. ¿Sí o no, güera? ¿Verdad que es bien impulsivo este? Ay, yo sí quiero un table. Esa es la güera que sí. Este de Loíza Donchito está chido. Dice que ya un cine. Yo también iba a decir cine, y yo soy un menso. Ay, sabe que un cine. Ay, todo bien. Pero chiquito, chiquito nomás. Bueno, así sí te cabe en la... Sí, sí. Unas diez butacas nomás. Sí te cabe en tu casa. Un cuarto allí, sí, ni perrón, ¿eh? Diez butaquitas. Ok, dices por acá, excentricidades. Yo los mandaba a traer a ustedes a que me hicieran todos los días el programa en mi cuarto. Está bien, Hernán Chacón. Bien, bien, Hernán Chacón. Yo no te aseguro que Loícito vaya a llegar, pero ahí vamos. No, sí llego, sí llego. Si me van a pagar bien. No va a ser tan divertido como tú piensas. Cancha de fútbol en el patio con un pasto bonito y perfecto, porterías y balones como de los juegos. Horacio Gutiérrez. Bien. ¿Y tú también, Chapseda? Y entrenando al Bayern. Y entrenando... Ok. Oye, fíjate que una vez cuando el Toros Nesa... ¿Te acuerdas del Toros Nesa? Sí. Cuando el Toros Nesa era el equipo así de ¡Ah, el Toros Nesa! Una vez a unos narcos se los llevaron a una cascarita con ellos. ¿No, bache? Lo acaba de decir el turco Mohamed. Sí, o con Saúl Pony Ruiz en esa época. Un capo de la droga dijo ¡Ahí, tráganos a los Toros Nesa para que cotorreguen con nosotros y juguemos una cascarita! ¡No! Los llevaron a jugar. Ya me imagino, ya viendo yo hablando con el presidente del Real Madrid ¿Cómo se llama este...? Florentino. ¡Florentino! Mándamelo, muchachos, porque traigo ganas de cascarita con ellos. ¡Ahí en la cascarita! Aquí en la casa. ¡Vámonos a todos, por favor! Y ahí en la casa irán... ¿Y cómo decir que no era, viejo? Pásame a Benjamín de Zacatecas línea número 2, Ferrari, tu paisano. ¡Hola, viejo, ¿cuándo? ¡Oh, Rafael! ¡Rafael, ¿cómo estamos, Rafael? ¡Rafael, viejo, estábido, ¿qué quiero? Yo quiero tener como unos 100 acres de pura coca y tengo laboratorio de puro perico ahí. ¡No, bache! ¡Te va a agarrar la policía, hijo! A ver, pero no hay que criticar, don Chetocada, aquí es su gusto. El vato, sí, el vato. Si el vato quiere periquear a Gus, que diga... Aquí vamos a poner una... ¡Todo quiere! Yo quisiera dos albercas. A ver, espérese, espérese. Póngase excéntrico. No vayas a salir con una bateba. No, no, yo quiero que seas perra. Dos albercas. Ajá. Una, o sea, una aquí grandecita, un pasillo y otra alberca. ¿Por qué? ¿Por qué? En la alberca de la izquierda va a ser una alberca caliente de caldo de pescado y camarón. ¡Ay, don Chetoneta! Caldo de alberca, alberca fría de cóctel de camarón toda la alberca. Ajá. Entonces yo voy a llegar, me voy a quitar la barta y digo, ¿de qué traigo hambre? Ay, no. No hay ganas de cóctel de camarón. Me ha venido un clavado pero no va a ser agua. ¿Y come mientras nada? El puro cóctel de camarón. Don Cheto, pero va a comer doble camarón. Va a estar ahí nadando entre camarones, aguacate, cebolla, pepino. Pero le va a picar los ojos. No va a picar, va a poner goggles y luego me va a echar unos tragotes. ¡Ay, qué asco! Voy a salir así para afuera y ya va a haber ahí galletas saladas. Don Cheto, pero sus bacterias. Y de repente, ay, este camarón que anda haciendo acá. Venga, para acá. ¡Ay, man, man! ¡No, man, man! Don Cheto el aire Y ahora sí, señores, regresamos con Yo Casi, casi que platíquenos algo en su vida que estuvo usted a punto de que le estuvo a punto de suceder. Todo vale, ¿ok? Yo casi me casaba, yo casi compraba esto, yo casi me iba a matar, yo casi me sacaba la lotería, yo casi... No sé, lo que sea, pero que empiece con la frase Yo Casi y luego lo demás. Usted no lo... Completa la frase. Usted complete esta frase. Así que regresamos. ¡Números en cabina! 818-520-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Estamos al aire con Don Cheto. ¡Señores! Complete la frase. Yo casi... Casi que... Casi que... Estuvo usted a punto de qué... ¿De qué? ¿Eh? Casi me corren, dijo aquel. Estamos aquí en vivo, señores. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. La gente me está mandando muchas, 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 muchas muy buenas en internet, Don Cheto al aire. Y también los números están ahí. Las líneas ya están también llenas, pero síganos hablando porque vamos a estar contestando mucho. El número en cabina es el 818-520-1055. Dice Don Cheto, yo casi iba a ir a las fiestas de mi rancho y ya tenía el boleto y todo, pero se le ocurrió a mi hijo nacer. Juan López. Ya casi, casi iba a ir, pero no le ocurrió. Se le ocurrió nacer, dice. Ahí va esta. Yo casi le suelto la sopa a mi esposa de que había embarazado a mi amante. Oh, my God. Y es que llevábamos la cuenta de que ella ya tenía dos meses de embarazo y cuando fue a hacerse el ultrasonido, tómala, estaba embarazada de cinco meses, o sea, que estaba embarazada de otro vato y yo ya casi le suelto la sopa a mi esposa de que... ¿Embaracé a otra? Sí. Se salvó. Es la que se salvó, vale. Vamos a líneas telefónicas. Entonces se trata pues de que usted nos diga alguna experiencia que tuvo donde usted casi, casi qué, casi qué. Esa es la historia que queremos escuchar. Casi, casi qué. Vamos a las líneas telefónicas pues que no salen más. Según yo, no sé si este vato esté bien o... ¿Qué? Vamos con Pancho de Island en Paila. A ver. ¿Cómo estamos, amigo Pancho? ¿Qué dices, viejo? ¿Qué pasó, hijín? A ver, tú casi, ¿qué, hijo? Pues, hire, viejo, yo casi valiera 12 millones ahorita si no haya sido por los policías que me quitaron mi teléfono y perdí mis cuentas de Bitcoin en el 2010. ¡No! ¿Cómo? O sea, tú tenías Bitcoin, este, tenías unas cuentas de Bitcoin, o sea, una fella allí. Yo en el 2010 compré 250 monedas, viejo, a 8 centavos. Ahorita valen 48 mil por 250, sáquenle la cuenta, son 12 millones, viejo. Oh, hell no. Hay una forma de recuperar la soyate de la que fregates. Es lo único que con Bitcoin no hay rastro ni nada que puede recuperar una password perdida. ¡No manches! No tengo idea yo del Bitcoin. Yo tampoco. Yo sin millón y casi va a ser millonario, ¿vale? Ahorita, en vez de estar hablando en yo casi me hubiera estar hablando Cheto, venga mi mansío, le voy a hacer una carne asada. ¡Ay, mire qué casualidad! ¡Qué tristeza! ¡Ay, qué tristeza! Hablamos con Luis de Modesto, California. ¿Cómo estamos, Luis? Línea número 5. Luisón, tú casi, ¿qué vale? Cuéntanos tu historia de tu ya, de tu casi. Don Cheto, a mi jefe y a mí casi nos matan. ¿Cómo, cómo? Así es, viejo, estábamos en la... Soy de Zamora, estábamos viendo un partido en la unidad deportiva del Chamizal, pasó un amigo de mi jefe y era narco el vato y tenía un equipo de fútbol y lo invitó. Vente, vamos a ver el partido y mi jefe, pues vamos, pero yo me le aferré a mi jefe, hey, hay que esperar a mi mamá, hay que esperar a mi mamá y me le puse así chillón pues y ya mi jefe pues dijo, ahorita al rato te alcanzamos. El vato se fue y como a los 10, 15 minutos llegaron los jugadores para el próximo partido y empezaron a hablar y empezaron a hablar de que mataron a que brillaron al Chávez, a que brillaron al Chávez y pues era el bate con el que nos íbamos a ir nosotros o que nos iba a dar raíz a ver su equipo de fútbol. O sea que si te hubieran ido con él, te hubieran agarrado. Dios, vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chino, jálate con la tuya! Ya casi me deportan, viejón. ¡Vamos! Cuando yo llegué a Chicago, pues obvio, llegué sin papeles y empecé a manejar y en una de esas yo no conocía los retenes y había un retén y era de migra, viejón. Son muy raros, pero había uno de migra y cuando llego me piden los papeles. No, yo, yo, ya, ya, ya me veía yo. ¿Y a qué hiciste? Mi ventaja fue que un vato se les quiso pelar y se agarró otra, vino una camioneta y se casi, casi como que arrancó, se casi se llevaba a un migra. Entonces todos como que empezaron a correr hacia allá y haga de cuenta que nadie se quedó aquí. Entonces yo lo quise fue a darme vuelta a la izquierda y vámonos. O sea, te pararon y tus papeles y cuando tú dijiste ya valió, alguien se peló y lo siguieron a él. Lo siguieron a él. Como una película. Sí, y yo me di la vuelta y como que vi que todos me iban para allá y dije, ¿qué hago, qué hago? Pues me voy a estacionar aquí a la vuelta si me dicen algo. No, ¿cuál vuelta? Y pelas. Mire, Alevado, Cheto, yo casi arruino mi vida. Estaba yo en México y ya andaba un primo mío y me dijo mi primo, ¿cuándo te regresas? Tal día yo también. No, pues vámonos en el carro, vamos a irme que me acompañas. Entonces, yo me iba a venir con él, pero resulta que tuve que venirme en el avión y el examen de coronavirus. Salí, salí, salí positivo de coronavirus y ya no me pude venir a Estados Unidos y mi primo se vino solo en la frontera y lo agarraron con cocaína en el carro y otro está en la cárcel. Si me hubiera venido con él. También lo agarran a él. Me hubieran agarrado con él y ahí estuviera todavía. Oh my God. Así que el coronavirus lo salvó. Sí, yo casi me caso con un psicópata narcisista. A ver, platicanos. A ver, amiga, cuéntanos. Esa está buena. Está buena esa verdad. Más llamadas telefónicas, vale. Vamos a hacer que nada. ¿Quién anda ahí, Chapis? Carlos, Carlos, échame a Carlos. ¿Cómo estamos, carlocos? ¿Qué pasó? Bájale a la radio. Bien, hijo, ¿cómo estamos aquí? ¿Qué pasó? Más bien, ahora sí, ¿qué pasó contigo? Tú casi que... Casi, ¿no? Pues casi que me hago rico. Yo vine con muchas... ¿Con qué o cómo? No, lo que pasa es que es que me vine aquí de 16 años y empecé a trabajar duro. Yo ganaba... Cuando se ganaba 3.25 la hora, yo ganaba 7.50. Que me hacía un billetal, me empecé a juntar dinero, pero me encontré con un michoacano bien borracho, los carones. ¿Y es que te hizo el michoacano? No, pues nada, me empecé a meter cerveza, cervecita, y tomamos 10. O sea, caíste en las redes del alcohol, ¿tú, Carlos? Sí, por culpa de los michoacanos, hombre. ¿Sí, michoacanos? ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde eres tú, Carlitos? De allá dejo a la cara. Dejo a la cara. Dejo a la cara. Son la pura mala infancia. Yo fuera el millonario, pero las malas. Yo también. Todo por un mendigo michoacano, dice. Yo hubiera sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso, dice Martín Urieta. Oiga, tengo unas buenas... A ver. Tengo una acá, doña Rosa, dice, yo casi me muero desangrada hace 12 días. ¿Cómo? Dice, llamé al 911, me andaron a una ambulancia, me iban al hospital y aquí sigo. Se me reventó una arteria de la pierna, así nomás. Ay, no, no, no. Sin golpearme, sin dolor, sin nada. De la nada, sí. De la nada. Ven, vamos contigo, Giselle, tú casi que... Ay, don Cheto. Come on, casi te embarazaba, Giselle. No, es lo que yo quisiera que tú... Yo casi me iba a embarazar, pero... No anda muy lejos, don Cheto. ¿Casi vas a ser mamá? Sí, ya me estaba yo preparando psicológicamente porque quería un niño, quería todo, ya casi, pero bendito sea Dios me salí de esa. Bueno, pero gracias a Dios me bajó, no se crean. No, no dirás de broma, pero se me es que no. Don Cheto. ¡Hola, señores! Estamos de regreso. Yo casi. La gran pregunta del día de hoy. Y me sorprende y muchas que me están mandándome. Por ejemplo, a ti, compadre, dice yo, a mí casi me... Yo casi me muero de una patada y un caballo, Don Cheto. Estaba yo morrillo. 12 años y una yegua me dio una patada y yo estaba agachado y la yegua de una patada y me pega en el sombrero y me lo tumba una pulgada más abajo, me paté en la pura frente y a los 12 años hubiera muerto de seguro de una patada de ese tipo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Ahí le va esta, viejón. Yo casi mataba al marido de mi mamá. ¡Uy, no! Esa está... A ver, él me rompió todo lo que yo tenía y le pegó a mi mamá enfrente de mí. ¡Oh, no! Y en esos días yo andaba de cholo, saqué una pistola y le apunté en la frente. Dice, casi lo mato. ¡Eh! ¡Casi! ¡Qué fuerte! Dice Don Cheto, yo casi le ofrecía dinero a mi cuñada para que durmiera conmigo. A último momento me detuví, pero ya traía el dinero en la mano. ¡Ay, no manches a la cuñada! ¡Va tú, loco! ¡Mejor no voy a decir el nombre! ¡Qué maniacón! No me esté lo yo en problema. Dice Ángel Gómez, dice, casi nos hacemos millonetas en México, pero encontraron el planteo de moriqueta y valió. ¡Oh, tenían un planteo de marihuana! Dice, saludos a tacos zacatecano. ¡Oh, que casi se hacían que en vez de vender tacos iban a vender marihuana! ¡Marihuana! ¡Que de marihuana me ganaron los tacos! ¡Me han descubierto! ¿Qué era? Este... Vamos con Pedro de San Bernardín. No, ya, ya... ¡Ah, ok! Dice acá un copa, andaba tan borracho, viejón, no soy gay, pero casi le daba las nachas al vecino. A ver, espérate, espérate, ¿repite eso? ¡Repite eso! Yo sé que va a decir, no soy gay, don Cheto, pero andaba tan borracho que casi le doy las nachas al vecino. Mira, vale, ahí vamos a quitarle el casi. Sí, sí, sí. ¿Para qué te haces? Sí, 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 es. Además, ¿qué sí sucedió? Dice, me insinuó y me tardé como 10 minutos en pensarlo y cuando fui a tocarle ya no me abrió. ¡Vamos ya! Yo me lo imagino diciendo ¿y si me dejaré o no me dejaré? ¿Me dejaré? Pues si no. Empezó a sopesar. Ay, no. Sí, 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 no. Pues esto y esto. Pero si sí, esto y esto. Pues deja ir. Además, que sí le abrieron, vale. ¿Usted qué opina? ¿Sí le abrieron? Sí, sí le abrió, sí le abrió. ¿Para qué se hace? Pasa, chiquitito. El vecino, pasa chiquitito. Está contestando nuestro amigo las líneas telefónicas para que nos sigan llamando. Al 818-520-1055. También pueden seguir mandándolas a las redes sociales de Don Cheto al aire. Órale, pues también estoy leyendo yo algunas que nos mandan en Instagram que también voy a darles su respectiva lectura. Hay unas bien fuertes. Casi jugaba en el Atlas. El Chapi. El Chapi. El Chapi. El Chapi. Casi jugaba en el Atlas. Saludos al Chapi. Ricardo Osorio y una vez fueron los vicios del Atlas y me iban a llevar a las fuerzas básicas pero no teníamos dinero así que mejor no. Completé para el pasaje y no fui pero ya me habían dicho que fuera a las fuerzas básicas del Atlas. De la que te salvaste. De la que te salvaste. De la que te salvaste. El caso del Atlas de la que te salvaste. Dice yo casi me muero. Dice mi hermano chocó en el 97. La bronca es que yo me metí a la casa a comer pizza y pues me dejaron. Él chocó y se murió junto a otros tres amigos. Ay Dios santo. No, 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 no. Eso está fuerte, don Cheto. Imagínese. Vente, vámonos acá. Sí, entró a comer pizza y el hermano choca y mueren nosotros. Oiga, esas de muerte como que sí te cambian el chip de la vida, ¿no? No, claro. Como que sí te tambalean. No. Si esa es la razón de dices tú, no sabes qué de la que me salvé. Y expresamente eso es lo que es, lo que era la idea de la... ¿De este segmento o qué de la pregunta? La idea del segmento. Yo, por ejemplo, yo casi, casi, yo casi pego en la música. ¿Usted? Casi, yo casi pego en la música. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué piensa que no? Hubo gente que me metió la pata, vale. No manche, ¿quién o qué? Cuéntenos. El público. ¡Ja, ja, ja! Don Cheto, al aire. Dile a tu sobrino, el cholo, que no estás solo. Aquí llegó el Gonzalo, el lavogánster. ¡Sí, pues! Oiga, familia, una hora más del programa. Tenemos muchas cosas que platicar ahorita, más al ratito. Ahorita vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo de la Liga Defensora que ya está listo y dispuesto. Y los invitamos a que si usted tiene alguna pregunta para Gonzalo sobre casos criminales, ahora es cuando le puede usted marcar a los números en cabina. Que son el 818-520-1055 o el 1-866-4466-653. Eso es bueno, palo hinchao, señores. ¿Cómo está, Chalo? Muy bien y muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Siempre un placer ayudar a la comunidad. Ya saben que aquí estamos para ustedes y esos segmentos es para ustedes, para crear consejos, para crear ayuda y ejemplos y también para crear el poder, para crear ayuda cuando están en esos problemas porque muchas personas no quieren hablar con nadie cuando están enfrentando un caso criminal y es por eso estamos aquí para ustedes. Para agarrar ayuda, para agarrar ayuda ya lo dijo Gonzalo. Oye, Chalo, ¿cuáles son los casos criminales? Pues ya saben, si un oficial lo puede arrestar o lo puede investigar, esos son los tipos de casos y si no saben cuáles son seguros, son DUIs manejando sin licencia, cualquier caso de robo, cualquier caso de drogas, transportación, ventas, oposición, los DUIs, intoxicado en público, violencia doméstica, cualquier caso como había dicho que un oficial lo puede detener o arrestar o que un oficial lo puede investigar. Bien, entonces ahí está y basado en eso vamos a hacerle algunas preguntas a Gonzalo, estoy en Instagram también como Don Cheto Alera y le puede usted mandar un mensaje y yo le hago la pregunta a nuestro amigo Gonzalo. Dice Don Cheto, manejé sin licencia, pensé que con la pandemia no sería gran cosa porque fue en el 2020 y no fui a la corte, la semana pasada me llegó una carta por correo que dice tengo un orden de arresto porque no fui a corte, este, me pueden arrestar si me pararan una vez más, porque le dan importancia a yo no maté ni Robert Naiden, nomás fue un ticket por no traer licencia. Pues yo entiendo, muchas personas no creen que un caso de no licencia debe de ser juzgado de esa manera con cárcel, cosas así, porque yo no maté a nadie, yo no robé a nadie, pero es una ley, ok, y si sigues quebrando esa ley, esa persona puede ser detenido, ahora cuando no van a la corte, inmediatamente van a poner un orden de arresto, socaven a hacer su problema que no es tan serio, mucho más serio por no ir a la corte, ok, y en este caso, como él tiene orden de arresto, cualquier oficial que lo encuentre, donde lo encuentren, lo pueden detener por ese caso, es muy importante inmediatamente quitarlo y con casos de no licencia y otros casos que son delitos menores, un abogado puede ir a la corte sin que esa persona esté presente, so por lo mínimo no se ríe a ser arrestado de nuevo, pero mi gente, no dejen que llegue a ese punto, cuando están arrestados o están detenidos por algo, arréglalo en ese momento para que no tengas algo encima y yo siempre digo lo mismo, si tienen un caso, no lo ignore porque es la peor cosa que lo puedes hacer, ahora también, cuando estás enfrentando el caso de nuevo, de un principio, puedes mandar un abogado que vaya por usted cuando es un delito menor, eso no hay excusa, mi gente, y es por eso estamos aquí para guiarlos en qué hacer y en qué no hacer. Entonces a mi compa, si lo paran, si lo van a meter al frescubote en corto. Don Cheto, yo he tenido un cliente, era una clienta, ¿ok?, que estaba manejando llevando a sus hijos a la escuela, a la escuela y estaba tarde, se estaba speeding y le paró la policía y con los niños y todo, se la llevaron por un orden y arraso, eso sí, en cualquier momento lo pueden detener. Manches, o sea que puedes estar llevando tu día a día y ahí te agarran de bajada, viejón. No manches. tengo una muy buena, fíjate que tengo una que de esa de no creerse. Y la dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? No diga mi nombre, mire, hace cinco meses conocí a una morra y la verdad, luego, luego se fue a vivir conmigo a la casa, entonces, un día, peleamos, nos pusimos físicos y le voy a decir la verdad, ella me arañó y yo sí la golpeé con la mano abierta. Yo sé que no lo debía, debía haber hecho, pero ahí le va lo que me pasó, me arrestaron y yo, así de vato, de güey, de valor, les dije, sí, sí la pegué, llévenme a mi cárcel. Cuando salí de la cárcel tenía una orden de alejamiento, el problema es que ella tiene tres meses viviendo en mi casa, o sea que el orden de alejamiento es de mi propia casa, ¿en qué me puede ayudar ahí o qué debo hacer? Esta está interesantísima. Guau, ok, primera cota. O sea, el vato se llevó a la morra a vivir en casa y ahora tiene orden de restricción y eso se lleva a casa. Guau, ella está reclamando la casa de él, pero mira, ok, primeramente, pusieron esa orden, no lo puede fallar, si él falla esa orden, no importa cuánto tiempo, no tiempo, lo que sea, si está pagando la renta, no, no importa, él se tiene que estar alejos de ahí. Pero es su casa, Chalo. Pusieron la orden del juez, ahora tienes que decirle al juez por qué no quería seguir sus órdenes, ¿me entendiste? So, ahorita, por eso es muy importante hablar con alguien, porque le puedo decir yo ahorita, no te asomes, no llegues allí, porque el momento que te llegues allí te van a querer detener, ok, so tal vez de un principio era parte de su plan de esa mujer, no se sabe, no se sabe qué intenciones tenía, pero ahorita ella está en esa casa, pero está bien, eso es solamente ahorita, pero si usted viola esa ley, la van a detener. Ahora, lo que tenemos que hacer en su próxima edad de corte, le podemos mostrar toda la información, que cuánto vivió ahí, cuánto tiempo, que no está justo, y tal vez, si él no quiere llegar con ella, ¿sabes qué, señor juez? Yo no quiero nada con ella, yo nada más la he conocido de este tiempo, y ahora ella se tiene que ir por su casa, yo le doy unas dos semanitas más, para que garra sus cosas y se vaya para que yo vive bien, se puede hacer eso en la corte, porque se puede pelear, cualquier caso, no importa si es un restraining order o si es un caso de violencia doméstica, se puede pelear, pero lo que no debe de ser es ignorar la orden y asomarse, porque como ella ya le puso esto, tal vez le sigue y le llame otra vez la policía, y va a tener dos casos criminales pendientes, el caso de violencia doméstica, y ahora por violar la restricción. Ya. Es muy importante, muy importante que sigue la orden, ok, y es por eso le digo, don Cheto, que es muy importante cuando están recién arrestados, ir con alguien para que le guíe en la forma correcta, porque a veces personas no saben y piensan así como cada uno, y pues, hey, yo tengo la renta, es mi casa, cinco meses, que no es justo, sí, todo está bien, yo lo entiendo, pero ahorita el juez dio esta orden y se tiene que seguir, y si violamos esta orden, esta persona puede ir a la cárcel por mínimo 120 días cuando violas una orden de restricción. Ok, dice por acá, Carlos de Madera, California, ¿cómo se puede arreglar un misdeminor o rebajar mis felonías? Dice acá mi compa, Carlos. Ok, cuando ya tiene un delito menor, la única cosa que pueden hacer es hacer un expungement y solamente el expungement es para el nivel estatal, no te va a ayudar con inmigración, pero te puede ayudar con trabajo, con empleo, eso es bueno. Ahora, felonías se pueden bajar a un delito menor si ese cargo que aceptaron es también un delito menor, por ejemplo, violencia doméstica, violencia doméstica puede ser felonía y también puede ser delito menor. Si ese caso si le dieron una felonía no pueden bajar a un delito menor. DUI, igual. Casos de robo, igual. Ahora, ventas de drogas fuertes, no hay delito menor, por eso, ese cargo nunca se puede bajar. Ahora, asalto con una arma, tampoco, eso es siempre una felonía. Es muy importante cuando aceptan un cargo, ¿verdad? Que no acepten algo que le puede dañar el futuro, sabiendo de un principio que este cargo lo voy a aceptar el día de hoy, pero mañana voy a pedir que me lo bajen a un delito menor. Por eso es importante saber lo que va a pasar con el cargo que vas a aceptar y qué va a pasar en el futuro. Porque a veces el defensor público o abogados que de nada no saben lo que están haciendo te van a decir hey, toma esta oferta porque no vas a ir a la cárcel. Y a veces yendo a la cárcel no es la única cosa que estamos preocupados. ¿Cómo este caso te va a afectar en cinco años? Eso es muy importante no nada más pensar en la cárcel, pensar en todo alrededor de eso. También qué va a pasar en cinco años si tengo una telonía lo vamos a poder bajar. Si agarro este cargo puedo agarrar documentos en el futuro. Eso es muy importante estar seguro de lo que usted está aceptando porque el momento que ya lo acepte ya estuvo, ya no hay nada que se pueda hacer. Sí, fácil, ahí mero. Oye, Chalo, gracias por estar con nosotros, gracias a ti a la Liga Defensora y les recomendamos mucho que si tiene usted casos criminales, problemas con este tipo de situaciones, pues les llame, les echo un grito a ellos. ¿Cuál es el número, Chalo? Pues muchas gracias también a usted, don Chalo, porque muchas personas hablan cuando están en un problema por usted. Gracias por la ayuda y el apoyo que le hace la comunidad. Pero una cosa que les quiero decir a todos, no estamos aquí para juzgarlos, solamente para ayudar. Cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solos. La Liga Defensora para casos criminales, 888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, regresamos. Don Cheto. Estrenos, refritos, originales, y piratas, pero de muy buena calidad, aquí en el Viernes Peliculero con Don Cheto al Aire. Estamos de regreso en Don Cheto al Aire, en nuestro gran segmento, Viernes Peliculero. Recomenden hacer una película de lo que le dé su bola. Número en cabina, 818-520-1055, o el 1-866-446-6653. Vamos a empezar. ¿Qué va a recomendar la señorita Zahid? Atención, la siguiente recomendación está para Machos Alfos. Se recomienda, discreción, porque está muy hot. Adelante. Mire, dice el que le gusta Twilight. Y llora. Crazy estupendo. Y llora. O sea, por favor. A mí no me gusta, yo la vi por la güera. Pero lloraste, lloraste. Es que se ve bonito como pasan así las escenas de que van creciendo y así era lobito y crece. ¿Cómo se conocieron? Era lobito. No, nunca he visto esas películas. ¿Cuál vas a recomendar? ¿Qué pasó? ¿Cuál vas a recomendar? ¿Por qué me dice así? Yo no te dije nada. Dale bebé. Ah, no va a recomendar nada. Espérate, que voy a poner la canción del chino. Mire. Ah, ok. Para que llore. Esa es con la que llora, viejo. Esa es con la que llora. No la conozco, fíjate. Tengo muy mala cultura pop. Se llama Tozen Gear de Cristina Perry. Tengo muy mal para la cultura pop, yo, vale. Oiga, ya, voy a recomendar Black Widow, Don Chetó. Oh, yo como que quise vela. Grandes actuaciones, Don Chetó, hay que decirlo. La historia es muy familiar, hablan mucho de la familia y de quién es Black Widow y por qué se convirtió en esta heroína. Superhéroe. Bueno, es que realmente ella era policiera de las Fuerzas Armadas del gobierno. No, ya era espía. Déjeme terminar. Cállese. Yo ya vi la película. Ella, ella trabajaba para el gobierno, Don Chetó, pero fue creada justamente por espías rusos y como fue creada justamente por esta como, como secta malévola para joderse o fregarse al gobierno estadounidense y al final ella se les volteó, pues ahí es donde sucede toda la situación. Desde su papá, su mamá y su propia hermana, Don Chetó, o la que ella creía su hermana y sus padres, son, es el problema donde empieza o la que la convierten en un arma letal de pies a cabeza. Pero si fue creada, ¿cómo tiene papás? Porque sus jefes también eran los pías. Es que ahí empieza la historia. Sus jefes tienen las pías rusos. Sí. Pero su jefe tiene un secreto. Y cuando los buscan, papá corre. Porque está tirando barriga. Nomás sin nada hablo. Todos son superhéroes. Su papá, su mamá y su hermana. Todos. Pero jamás. Creo que 17 dólares. ¡Ah! ¡Chino, pues tú! Ahí le va. La pagó mi primo ahora que estuvo acá. Ah, no, tú estás bien. Ah, sí, yo me senté a verla conmigo. A gusto. Mire, vale la pena. No me encantó así como todo el mundo está diciendo de que, wow, casi como la primera de la mujer maravilla. No, o sea, está bien y ya. Mucho empoderamiento femenino. El elenco femenino en todos los aspectos es el que rifa. La historia está bien. Grandes actuaciones porque son muy buenos actores todos. Desde Rachel West que hace de la mamá de Scarlett Johansson. Scarlett la misma que tienen un montón de nominaciones. La historia está buena. Sí nos concreta historias. Habla de un futuro inclusive que pasa después de que Black Widow fallece. Que nos da una perspectiva. ¿Murió? Ay, murió en otra película anterior. Pues vale, pero está bien, ¿para qué estás spoileando aquí, hijo? Señor, señor, la película de Black Widow es una película que se hace después de que el personaje murió. Por eso mucha gente decía que no iba a pegar. Porque cómo le hacías una película a un personaje que ya sabíamos que había morado. Yo no sé si la va a ir a ver. Vaya. No, no creo que vaya a ir. Ella es la que muere en la de que se avienta por... Sí va, sí, ya me acordé. Es que, ira, les voy a decir una cosa. ¿Por qué no puedo ver yo la de Blas Guido? ¿Por qué, señor? Es que no puedo ver a Scarlett. Todavía siento algo. Yo ya anduvimos mucho tiempo. ¿Usted anduvo con Scarlett? Cuando anduvimos, entonces fue de su amor y es que... ¿Que te marcan? ¿Que te marcan? Me marcó, me marcó. Y yo le dije no puede ser lo nuestro, no puede serle. Señor, nomás le voy a decir algo. Scarlett Johansson tiene como la edad de encarnación. ¿En qué momento andaba usted con ella? No, yo le... Y cuando nos... Pero fíjate que cuando nos dejamos, nos dejamos muy bien yo y ella. O sea... ¿De acuerdo las últimas palabras que le dije? ¿Qué le dijo? La tomé de las manos, me puse una rodilla en el suelo y le dije fuiste la forma más hermosa que me dio la vida para decirme que no se puede tener todo. Ay, qué triste. Qué bonito, pero qué triste. Ve, repítelo para... Pues sale este fin de semana. Fuiste la forma más hermosa que me dio la vida para decirme que no se puede tener todo. ¡Ah, Susan! Y ella lloró. Me decía, Don Lee. No sé por qué no me cuadran las fechas. Don Lee. Don Lee. Y le dije, no, Don Cheto. Don Lee. Y yo, Don Cheto. Don Lee. No, Don Cheto. Y no me entendía. ¿Ustedes se lo entendieron? Sí, señor. ¿Por qué? No entendió. Es un chiste muy... Muy profundo. Muy profundo. Yo sí lo entendí, pero no me cuadran las fechas, no me cuadró el chiste, no... ¿No te cuadró? Sí, está bien. No importa. Yo lo viví, yo besé sus labios, recorrí esa piel. ¿Qué me importa que tú no lo creas? Y yo lo creía, conti más tú. Ok, ¿qué vas a recomendar, Giselona? Les tengo una palomera, Don Cheto, para este fin de semana. Tú recomiendas puras bien feas, puras de puta error, güey. Bueno, no. Eso yo medio de puta... No. No, Don Cheto, de hecho es thriller. Es como tipo thriller, suspenso, también de macho alfa, porque se trata, es con la actriz Gina Rodríguez. Se llama Awake. 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 Es una película de... El Awake activado. El Awake. No estuvo chido el chiste, no. ¿En qué plataforma? En Netflix, Don Cheto. Pasa un evento global, donde la humanidad pierde la habilidad de dormir. Oh, mi. Y Gina Rodríguez es una ex soldado, donde pues básicamente se dedica a encontrar la cura de esto, porque su hija es de las pocas personas que puede dormir. Oh, eso es donde ella, es donde está ella con una niñita abrazada. Sí. Es película. Es película, señor. Entonces, pues bueno, esto se vuelve en un caos, porque el ser humano no puede durar mucho tiempo sin dormir. No te mueres. Porque tienes delirio, empiezas a actuar pues de forma pues muy caótica, entonces se hace un despapalle por todos lados, Don Cheto, básicamente tipo zombi, se vuelve uno sin dormir. Entonces está, está palomera la neta. Está buena la historia, entonces se la recomiendo este fin de semana. Awake. ¿Cómo se llama? Disomnia. Disomnia. Sí. Y en inglés Awake. Awake. No sé si concuerdas conmigo, Giselle, pero me pareció muy buena película, pero la última media hora se cae y hace que se vuelva casi un churro. El final no me gustó. El final no me gustó. Me pareció un poco lo mismo que pasa con la otra, donde sale Isa González, donde empieza muy perrona y dices, este va a ser un peliculón y luego dices... Pero no acaba mal. Oye, pero tú eres un crítico muy rudoso. ¿Por qué, señor? Porque tú ya estás viendo ciertas cosas. Me gustó. O sea, tú todo ves, ¿verdad? Claro, señor. Yo he dado todo tipo de cosas. Mi argumento es de que está palomera porque la trama está chida, el final sí está así como que, ¿eh? ¿Qué pasó? Pero muy buena actividad, Gina Rodríguez. Ah, güey. Ah, güey. Chinel Conde, sé breve. No, señor, usted me ha dicho, hasta que no la termine, no la recomiendes. Sí. A ver, no acabo. Ah, ¿sabe qué me estoy chutando? La de Somos. Semos. ¿Semos? No, Somos. Está cuachalangando. Sí me cuachalanga, oiga. Sí, yo puedo entender cómo pueden pensar que es lenta, pero a mí me gusta conocer cada personaje porque te estás conociendo durante la trayectoria de esta serie, cada personaje y que se dedique todo el rollo de sus vidas. A mí sí me gustó. Bien. Vamos a ver qué nos dice la gente al regresar del corte comercial Viernes Pelicule. 818-520-1055. Continuamos con Don Cheto. ¡Señores! Estamos de regreso en esto que es Viernes Peliculero. La gente está llamando. Mucha llamada el día de hoy para decirnos las recomendaciones que usted nos pueda tener. Apúntelas, viejón. Apúntelas. Ya lo estoy apuntando, lo voy a poner ahorita en las diferentes redes sociales que les vengo manejando. A ver si me mandan unas fotitos de las llamadas, queridos, allá en la otra cabina, ya que no hemos compuesto los teléfonos. Pero mientras tanto... No, lo de la pantalla aquí. Pero mientras tanto, ¿sabe qué? Por primera vez su frase está rifando, ¿eh? ¿Cuál frase? La que dijo hace ratito. Ah, sí, sí. Saludos para Vázquez que dice... Dile para que se la diga yo a mi ex. Ahí te va. Si eso... Ahí te va. Fuiste la forma más bonita que tuvo la vida para decirme que no lo puedo tener todo. Ya. Vámonos a las líneas telefónicas, Burrari. Por favor. Ok. Vamos con José. Amigo José, ¿cómo estamos, José? Le voy a recomendar una que se llama Show Death que es con mi futura esposa Megan Fox. ¿Cómo se llama? Sí, conmigo. Show Death hasta la muerte. Show Death. Oh, túlde. ¿No es la de la... la de onde casa un tigri? No, ¿verdad? Esa no es. No, no. Esa también está buena. Es como... Ella estaba... estaba con ella pero ahorita ya me voy a casar con ella. Oh, que está bien, vale. Está bien. Igual con lo que me pasó a mí, pues, con Scarlett. Con Scarlett. ¿De qué trata Tilde hasta la muerte? Ah, ya sé cuál es. Que no es una donde está ella como en un... en una... como acostada en un... en un lago congelado. Sí, en un lago congelado. Sí. ¿Ya la miró? No, no le he mirado. Se trata así. Está casada con un abogado. Ella... y el abogado este defiende a muchos que son este... como de la mafia y todo eso. Entonces se le... el vato la lleva a su aniversario y la lleva a una cabaña y en la cabaña ah... haz de cuenta pues pasa lo que pasa en la noche y en la mañana ella se despierta y está con esposas ah... con la... en la mano del... del esposo ah... y el esposo haz de cuenta que planea todo y este... y al último él se mata solo se dispara ah... pero se desenvuelve la historia porque ella... ella este... ella tiene un pasado y... un pasado bueno, el vato se... se mata y... sí pues, pero no me la expoliés ahí le va, se la voy a explicar yo una morra despierta esposada al cuerpo de su esposo muerto ah... todo esto tiene que ver con una trama de venganza este... donde quien fue el asesino porque se esposaron y toda la situación y obviamente el pasado de los protagonistas esta onda y la podemos ver Ijín en... en una aplicación pirata Movie Box pero no sé en donde más la pueden encontrar ahorita te digo donde la pueden ver ahorita te digo donde la pueden ver aquí yo aquí dice donde la pueden ver a... tildete ama ¿verdad? ahorita les digo donde la pueden ver esta película Google Play Apple TV Amazon Prime Video en YouTube por 6.99 también Simón en Amazon Prime 6.99 en todos los lugares 7 bolas la película oiga los Rotten Tomato le dieron 93% that's pretty good oh tanto está buena la wey digo la película y ella también diga no puede la película vale ok tildete que más deja ver que más tenemos ahí ya me está mandando aquí las fotos señor vamos al día el día de hoy con Francisco de Yuva City que nos va a recomendar el bandido honesto como estamos este Francisco arriba jacona arriba jacona y rango 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 yo les voy a recomendar esa del ratero honesto que sale con este con lian sam sam o lian el de si 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 el de taken no el de track ajá el taken simón esa mera el lian nison se llama es mi compadre no a mi a mi me habían invitado a hacer esas películas pero les dije no llámenle a mi compadre nia en ese oye esa película de ony steve en donde la podemos ver en amazon prime ok de que trata se trata de que este vato ha robado pues varios bancos porque era un ranger era un retirado del ranger retirado y andaba robando bancos pero de un conoce una mujer y quiere retirarse le habla a los del fbi le dice hey sabes que este tengo dinero que me robé del banco pero no quiero hacer un acuerdo contigo de que lo voy a entregar pero déjame libre porque acaba de conocer a una mujer entonces unos agentes del fbi lo empiezan a o como que le quieren quitar el dinero o sea dejarse el dinero y matarlo pero no se dan cuenta pues que es un un ranger y se friega a los dos de alguna manera no pero de alguna ya esas películas sabemos en que van a acabar de alguna manera lia nison ha venido lo agarraron y él lo ha dicho bueno pues de una de un día me agarraron como que yo podía hacer el papel de si de perro de action hero que le llaman en inglés de aero y de action y lo agarran entonces las mismas películas safe taken taken uno dos tres y lo que sea es la misma la misma es un vato que ya está tiene una donde lleva a unos a una inmigrante a un niño inmigrante a un destino que está en esta buena ok entonces se la pueden ver en amazon prime con suscripciones gratis pero si la quiere ver en youtube en google play o en apple tv cuesta cuatro bolas tres noventa y nueve a la recomendación mía ya vieron la guerra del mañana en amazon no no me llaman le han recomendado ahí les va como queres que la tirando barrio tirando barrio cholamente o si cholamente es rancholamente ahí les va a ver estos vatos es un vato que es profesor en la escuela que es el que sale en la de el de los guardianes de la galaxia este güero ay papacito calla tibali chris pratt chris pratt oh él tiene una morrilla a una niña chica y su esposa entonces él empieza en donde hay una cena y él sale a hablar por teléfono le dice no no fuiste aceptado anda buscando un trabajo porque el vato es muy bueno no sé si es geólogo creo que es geólogo no geólogo no es algo de químico algo no sé entonces maestro y re de pente están viendo el super bowl y a medio super bowl se abre una luz en el estadio así era una explosión y salen unos soldados por dentro de la luz como si fuera una puerta dimensional no manche y dicen señores somos personas de aquí de la tierra y venimos del futuro hace 30 en 30 años más ande güey está en 30 años el mundo se va a acabar porque estamos en guerra porque hay unos alienígenas son monstruos que llegaron a la tierra entonces lo que lo que logramos inventarnos es una puerta para viajar 30 años estamos aquí para decirle a la gente que los necesitamos entonces ahorita lo que vamos a hacer es reclutar reclutar gente aquí para llevarlos al futuro 30 años y si sobreviven dos semanas es cada round si sobreviven dos semanas los regresamos y nos llevamos otros y los que sobrevivan los vamos regresando porque no estamos ganando esa guerra entonces si no queremos que se acabe el mundo en 30 años desde ahorita órale y ese vato le toca ir no me pues ya el mundo no existe ya se lo están acabando unos alienígenas unos monstruos alienígenas está buena es película es película entonces en amazon supray se llama la guerra del mañana tomorrow's war ahí la voy a ver no más por el croncata está chida está chitada palomera tú sabes balazos persecuciones en el sentido de que estaban siguiendo las criaturas estas te van a seguir tú está palomera no se encuera el señor Prats entonces ¿por qué nos dice no se quita la camisa como en la de los tiene el cuerpo gallinona como gallinona o sea bien caderona era como chovichitón él era gordito ay no se le nota yo aquí le estoy viendo el six pack pero si le ve la cadera ah si ya lo vi bueno esa está en amazon prime se llama la guerra del mañana para que se la reviente y va es el super bowl que es un partido de fútbol ah cierto es de fútbol el soccer tiene razón tiene razón bueno la idea es esa la idea es esa dijo dijo el chavo bueno entonces yo se la recomiendo esa tomorrow's war en amazon prime esto fue viernes pelicule don cheto señores este que les iba a decir que les iba a decir yo que sé que 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 les iba a decir que los quiero mucho pero a partir de eso un saludo a la gente que anda trabajando donde quiera que se encuentren cualquier cosa que estén desarrollando ahorita quiero decirle que lo que usted hace es muy importante para para su familia y para el mundo lo que usted se desarrolla es muy importante siéntase usted una persona importante verdad bueno después de eso tú no chino así no te crea tú también sí tú también ok vamos a tener un quien tamalay el gran regreso de nuestro segmento quien tamalay que quiere decir quien es tamalay pero nosotros decimos quien tamalay quien tamalay ok ahí te va se los voy a plantear así nada porque el vato este me gustó que él aceptara que era un codo entonces siempre hay una pelea hay una pelea que va a durar por los siglos de los siglos amén entre los codos y los gastalones ni uno puede y ver al otro esa es la realidad entonces el vato dice lo siguiente se lo leo o se los platico lo voy a observar dice don Cheto como está tengo un carnal le gusta gastar y vivir la vida y disfrutarla y es como siento yo que la mayoría de gente piensa me dice que yo no voy a llevar nada cuando yo me muera yo soy todo lo contrario a mi hermano y a mis hermanos yo no gasto mi feria el ahorro lo más que puedo mis carnal me dicen que soy un amargado y que soy un codo y que cuando me muera el Sancho se va a quedar con todo palabras que la mayoría de gente dice yo pienso que cuando esté viejo no voy a poder trabajar por eso estoy aguardando desde ahorita y a los 60 años mi plan es retirarme y pensar si me muero antes y no disfruto mi feria que mis hijas que mis hijas dejarles algo pero si no me muero estando viejo no tendré que trabajar largas horas ni andarme preocupando de cómo me van a mantener que en Tamalai o sea ahí te va vuelvo a decir lo mismo porque esto sería el punto de partida para poder hablar de una cosa de este tema cuénteme los gastalones no podemos ver a los agarrados y los agarrados no pueden ver a los gastalones correcto porque los agarrados vamos a ponernos en el lugar donde nos estamos es ahí gastalón o agarrado yo creo que yo sí soy una media don Cheto la verdad yo no creo que soy muy gastalón y mucho menos soy agarrado lo que pasa es que hay cosas por ejemplo a mí en una buena comida yo puedo gastar pero yo no gasto en ropa ni gasto en otras cosas o sea yo me doy unos vistos pero otros no ok gastalón gastalón ay a mí Giselle ya yo también gastalona ok y usted agarrado agarrado trae las yo soy gastalón no también si usted sí es bien gastalón usted es gastalón no lo controló la Carmela no tuviera lana no la neta yo soy gastalón no mira yo voy a ponerlo yo voy a ponerlo de esta manera agarrado no soy no sé si sea gastalón pero agarrado no soy exacto es más yo tengo pleito casado con los codos yo también le puedo poner un ejemplo primero deja preguntarle aquí a Chucky preguntarle aquí a Ferrari Ferrari ¿cómo me dijo? Chucky es que parece con la Chucky con esas guiñas y la cara el muñeco de abólico ok Ferrari gastalona o agarrada gastalona pero usted es Zacatecas ¿y eso qué? no me han agarrado o sea ya vale el Zacatecano tiene fama de agarrado pero yo soy nacida aquí ok está bien está bien no todos no pero Zacatecano tiene fama de agarrado no lo sé mi papá no es la neta es la neta mucha gente dice que en realidad los agarrados de México son los Zacatecanos no son los de Monterrey ¿a poco sí? yo creo que un Zacatecano que son muy 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 garibosos de masa por ejemplo mi vecino Orlando es una super persona muy dadivoso como se dice muy dador dadivoso pero hay pero han conocido otros Zacatecas que generosos muy generosos no comprar un elote porque van a tirar la mazorca así de plano ok yo yo creo yo agarrado no soy bueno que en Tamalai el que piensa que hay que ahorrar porque a la hora del retiro no vamos a tener nada y vamos a andar viendo a ver que nos da nuestro hijo nuestra hija a ver si se compadecen de uno y le dan un taco y y cuidado porque a lo mejor tu hijo tu hija se casa con alguien que no tiene ese pensamiento y se va a enojar hasta porque te dé o dos a lo mejor tus hijos están creados de una manera que cuando estés tu grande y no te van a pelar yo conozco una familia si se les va a hacer hasta un imposible y darte 20 y 30 bolas ok entonces quien está mal los vatos que dicen el dinero es para que ruede y no trae mi cara no es mío hay que gastar lo que vaya cayendo la vida se vive al día la vida hay que vivirla y ya Dios dirá o el que dice hay que pensar en el futuro y voy a ahorrar para cuando yo esté ruco yo estoy en término medio don Cheto bueno yo creo que lo normal sería todo estar en término medio pero la neta es que yo si me aviento por gastar la vida se vive una vez viejón y si usted ahorita no se avienta a comprar una casa o el carro que quiere cuando weyes pero es que también dice que en un mes en un próximo año lo podrás tener por ejemplo yo soy gastalona lo voy a admitir pero yo no voy a andar gastando despilfarrando dinero si sé por ejemplo que voy a hacer un gasto grande próximamente y me va a valer madre y al rato no voy a tener ni para comer ni para los bills básicos entonces si soy gastalona pero cuando me tengo que apretar pues también tienes que hacer realista le quiero poner un ejemplo don Cheto yo tenía en mi casa vivía con los dos opuestos mi papá era súper despilfarrado y mi mamá no dispara ni en defensa propia no dispara ni en defensa propia no o sea una cosa extrema uno con el otro mi papá toda la vida le reclamaba a mi mamá que era coda y que no disfrutaba de la vida y mi mamá decía que si no fuera por ella nunca hubieran logrado y tenido nada yo nada más le digo algo don Cheto fue el mejor balance tenerlos así pero también mi mamá se puso a planear cosas y a pensar cosas para un futuro que el futuro ni salió como ella quería ni como ella esperaba claro y hoy a sus casi 80 años la señora sigue sin disfrutar o sea que si no disfrutas hoy dirías cuando ya no trabaje no mi mamá tiene 25 años sin trabajar y de todas formas no disfruta nadie te garantiza que vas a llegar a viejo y vas a disfrutar yo te voy a decir una cosa mi pensamiento es el siguiente ya abrimos la línea ¿quién está mal el gastalón o el ahorrativo de más de más obviamente como lo dijo Chinel Conde es el balance sería el perfecto de hecho el balance en todos los aspectos de nuestra vida sería la clave de todo ahí este no le queda que anda gastando más caballito de mar espérate yo dije que en el mundo perfecto sería tener un balance pero por ejemplo yo me voy por gastar si ahorita no me aviento mis caballitos de mar y mi pecera ¿cuándo güey? yo tengo un pensamiento sobre eso pero no quiero decirlo ahorita para no desmadrar el segmento pero tengo un pensamiento sobre eso vamos a líneas telefónicas a regresar es el 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 hermano que le dice al carnal hey gástate tu feria al rato te mueres y que se le va a quedar Sancho Clos al rato no vas a disfrutar tu vida al rato vas a andar todo reumático y esto y la feria que guardaste la vas a usar nomás para medicinas y diálisis y esto y lo otro y poder viajar disfrútalo ahorita conoce lugares date tu gustito una buena botella de vino una salidita con la familia y a unas albercas yo soy de esas vete para México allí en camioneta y todo esto y lo otro disfruta vete a Cancún allá a barra de navidad como quiera que sea o está mal el otro que dice el otro carnal que dice no hermano tú te estás viviendo una vida que no debes darte para lo que ganas piensa en tu vejez piensa en lo que el patrimonio que le vas a dejar a tus hijos el ejemplo que le estás dando que te dura más un pedo en la mano que un cheque que el cheque que cambias que en Tamalai regresamos 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 Si no tienes nadie pero nadie pero nadie que te aconseje háblale a Don Cheto él te dirá que el Tamalai o lo que sea que eso signifique ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? O lo que sea que eso signifique también en diga voz de Boti Boti Quebrau Boti Quebrau en diga voz de Boti Quebrau no esté insultando a nuestro yo ya no lo quiero bien mucho porque lo conoce tiene confianza en diga voz de Boti de Chili Jalapeños no sé si no yo quiero mucho al Yogi mi amigo desde hace muchos años aparte la mejor voz que pueda haber ¿verdad? somos amigos hoy es tú tampoco habemos otras voz que vamos a ay chido mira chido ya te oí en tu comercial vale parece que te vas a vomitar no te la puede perder si te oí no te la puede perder vale que te hace de vomitar no señor no no te lo puedes perder ay Juan Carlos Hidalgo eres tú ok ahí te va estamos hablando de los cotos de la raza que es Conda hay codos y gastalones en este mundo presente ok ¿quién está mal hay? el codo o el gastalón no nos podemos ver unos a los otros ok yo no soporto los codos yo tampoco don Cheto pero ¿por qué no? porque nos da envidia que no podamos hacer lo que ellos hacen ah nos esperaban es si tú hiciste la historia me hace chido que no gastes disfruta de la vida yo siento que el codo te mete más presión cuando te ve que tú eres más holgado y así siento como que te hacen sentir culpable a ti y a fuerza yo creo que espérate yo creo que los dos quisieran ser el otro en secreto sí de clóset de clóset esta cabeza que tengo yo de calabaza ay tú estás bien hueca me estoy pegando y soy bien hueco vale pero ¿no cree que el ahorrativo es más intenso? el codo el codo y el y es que secretamente quieren ser como el otro el gastalón secretamente quiere tener la habilidad de guardar un centavo ay yo no y el codo tiene cierta como cierta envidia de que hay algo que no lo no le permite a él decir ¿sabes qué? vamos a dejarnos ir con todo vámonos a Las Vegas Nevada vámonos a ¿cómo se llama ese lugar? a Las Bahamas a Las Bahamas vámonos a Las Bahamas deja gastarme hasta lo que no tengo para vivir bien un lugar un restaurante bueno así un lugar bueno fino así tipo un Sisley un IHOP cosas altas perdón un oligarde nacida Perronis boa cuando maestros ¿qué es eso? vosotros es que usted ay hijo chiquita vamos con Judí ¿quién está mal ahí? Judí te amo Judí ay hola don Cheto yo soy cliente frecuente de usted usted ya tenía línea directa ¿cómo está Judí? ¿qué entra mal ahí? ¿el codo o el gastalón? el gastalón yo coincido con él este chico y les voy a decir porque hay quienes dicen la vida es corta y hay que vivirla ok si viviéramos hasta los 40 los 55 supiéramos hasta qué edad vamos a vivir pues te vives la vida pero qué tal si vives hasta los 90 100 años a ver díganme pero es que nadie te garantiza eso ni la vida corta ni la vida larga exacto exacto porque no hay que te garantice que vas a vivir poco pero tampoco que vas a vivir mucho entonces más por eso y otra porque acabamos de salir de una pandemia nos dieron un encerrón y hay quienes nos quedamos sin trabajar un buen rato díganme usted ¿quién le sufrió más el codo o el gastalón? no pues el gastalón si es cierto amiga ¿tú qué te consideras? me imagino que eres ahorrativa ¿coda? sí soy ahorrativa pero obvio hay un intermedio ¿verdad? claro pero si hay que escoger uno me voy por el ahorrativo ahora de la pandemia yo perdón por la palabra pero pues me puedo echar como la nacha en casa sin preocuparme mientras que gente conocida que vive al día por querer vivir la vida que tal vez una vida que no les corresponde fíjate que te voy a interrumpir Judit por algo una situación que dices tú creo que la pandemia fue el el momento perfecto para para darnos cuenta cómo estamos viviendo económicamente y los errores que hemos tenido financieramente pero mire yo le voy a mi punto yo entiendo esa parte punto muy negro por ejemplo ella pudo toda la pandemia sin ningún problema sobrellevarla pero por ejemplo ahí le va algo que a mí me pasó yo tuve la oportunidad de irme a Italia y llevar a mi mamá y a España me fui como pude gastado regresé endeudado y lo que usted quiera que me diga sin un peso pero viajé y ahora que mi madre murió pude haberlo hecho imagínese si me hubiera esperado ahorrar para llevarla a un 5 estrellas no lo hubiera llevado te voy a aplaudir pero verdad porque estás diciendo una cosa interesante tú te echaste la casa por la ventana para cumplir un sueño a tu madre y fíjate era el Vaticano y luego y luego falleció ella después de entonces imagínese si te hubieras esperado a lo mejor no lo lo no lo no y ella pudo andar en el Vaticano conoció al Papa si señor me hubieras dicho que yo conozco además le digo algo la gente le tiene mucho miedo a divertirse o a pasársela bien no se gasta tanto como la gente cree una vez al año se puede viajar con la familia el problema de los codos es que no quieren hacerlo nunca voy con Sergio de irse lejos pero si se gasta Sergio ¿cómo estamos Sergio? ¿quién está mal el gastalón o el orrativo? digo sí el gastalón o el orrativo Sergio ¿qué pasó Vale? ¿quién está mal ahí? bueno ay señora juzgues ya morita ya me imagino en la tienda el niño prende el duchi no el duchi hace daño mira el gastalón o sea el orrativo no le llames codo no le llames codo tiene miedo tiene miedo gastar tiene miedo son miedosos a gastar el dinero el peso que ganan aquí si en esta vida don Cheto no disfrutas poquito en la otra que se va a ver donde vamos a ir nadie sabe nadie sabe salud sí por feces salud no no él nomás tiene la voz aguardientosa le tienes envidia porque él tiene voz así rasposa no como tú que la tienes que fingir no quiere ser unos comerciales de Roberto Tapia pásame Uriel de Banais Uriel de Banais ¿quién está mal ahí el codo o el gastalón? salud don Cheto salud hijo ¿quién está mal ahí Jim? mire una cosa hay que meter la vida pero no hay que hablar yo para acostar a uno viejo ajá ya cuando está viejo está enfermo uno del diabetes sí la neta sí la Netflix sí vale porque mira es lo que yo pero ahí te va tanto al gastalón como al codo le puede dar ese tipo de enfermedades o sea ni modo que al ahorrativo va a decir me voy a cuidar este no va a dar diabetes a lo mejor a lo mejor te va a dar un perro de abetón también grabona nadie se salva ahí te va ahí te va mi aproche ahí te va mi aproche el codo por ponerle un nombre porque a lo mejor no está diciendo codo va el ahorrativo el agarrao el ahorrativo el ahorrativo dice ahorrar para mi vejez le tengo una cosa que decirle al amigo ahorrativo que ahorra para su vejez en su vejez tampoco va a querer gastar en su vejez va a ser más codo que en su juventud ya no necesita es kitschy de la mente eso de que ya en mi vejez me doy otro tipo de vida menos se la va a dar porque obviamente ya estás al borde y que no sabes ni a qué horas ya tienes 60 del águila y cualquier rato bolas entonces más te vas a cuidar y si en tu vejez esa madre se va a magnificar por 10 por 10 se va a magnificar ya no salgo ya no estoy por esos trotes ni tanto que queme el santo ni tanto que no lo alumbre una de dos ahí les va para los gastalones primero un regaño no puedes ganar 2 pesos si quieres gastarte 3 no puedes no puedes ganar 2 pesos y gastarte 3 para los amigos gastalones si ganas 2 pesos ahorra un peso y mariatila con el otro un peso allí pero sin darte tus gustos eventualmente es como estar a dieta las dietas estrictas está comprobado no sirven porque vas a tronar a las 2 3 semanas una dieta que tiene su día donde tú puedas comer tu hamburguesita tus papitas tu media pizza con singular alegría son las que más tienen éxito durante la semana ahí te la llevas y así así es igual con las cosas del dinero también andar en la vida y andarte fíjate una cosa por qué me cae mal a mí el agarrao ni siquiera me cae mal porque se ha agarrao él me cae mal porque el agarrao se entrelleva entre las patas a toda la familia en su agarramiento y eso es lo que a mí se me hace gacho injusto se me hace injusto porque por el jefe es agarrado los morrillos nunca van a tener algo bueno para ellos en el sentido material si tú lo quieres ¿verdad? material porque no cómo va a traer unos tenis buenos si el papá no quiere comprarle que para qué para qué esto para qué el otro el codo vive para trabajar y no trabaja para vivir ¿el codo? sí señor ¿no lo entendió? sí, sí estoy procesando en mi mente está muy lento ahorita el codo vive para trabajar y no trabaja para vivir y el gastalón al revés trabaja para vivir ¿y disfrutar? hay que estar a media pues eso sería bonito hay que estar a media a media nomás mientras tanto présteme unos mil para pagar la renta no no que no va a ser agarrado no que no va a ser agarrado no tengo aparte y tú te echas esa droga por gusto ¿para qué te echas esa droga? no, hay falta la alberca no, estás terco ya ves la alberca pues que lo que le digo al chino le dura más un pedo en la mano que un peso en la bolsa pues también tiene tiene y tú ha de querer ir a aventarse a la alberca ha de querer ir a aventarse no, no, yo no yo no voy a aventarme a la alberca no te voy a poner trampolín no vas a quedar hasta cascada güey ya chino tobogán ya casi tobogán es mala idea ay, 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 ay regresamos con Don Cheto Feliz Viernes Viernesito lindo, ¿verdad? ahora llega todo el mundo de buenas todo el mundo ¿a usted no le gustan los viernes? a mí no me a mí no, no me a ver, espérate a ver, espérate yo no creo que no me gustan los viernes yo lo que digo de los viernes es que no deberíamos esperar el viernes a cualquier a costa de cualquier cosa porque el tiempo se te va ay, pero los jóvenes no pensamos así Don Chito nosotros somos opuestos si es el día en el que por lo general salimos más temprano del trabajo podemos desvelarnos porque mañana no nos tenemos que levantar podemos tomar las copichuelas coquetas thank you podemos ir de viaje podemos, o sea o puedes ir a un mini getaway por el weekend porque el domingo ya te tienes que dormir bien para evidentemente la gente va a esperar el weekend no, sí, espérenlo pero no lo esperen en el sentido de que odio el lunes y odio el martes y odio el miércoles y el jueves más o menos me gusta y el viernes lo amo no amin todos los días de la semana bueno no se puede, señor sí se puede a mí mi día favorito es el lunes ay no claro a mí mi día favorito yo pienso que es como martes, miércoles yo veo que hay un dicho que dice tienes cara de lunes porque lunes todo el mundo es acedo pero a mí me gusta el lunes porque como nadie lo quiere él aprendió a querer ser solo igual que yo ay, qué bonito pues a lo mejor te voy a decir dos lunes dos lunes oigan, si fuera muchos días de la semana yo sería lunes el chino no, el chino sería lunes vale el chino sería domingo ¿verdad? ah, sí domingo como a las 7 a las 6 de la tarde ya 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 estuvo bien cortito mi fin de semana ni lo sé y ser sería sábado o sea, ahí será viernes un viernes este la Ferrari sería jueves eh mira, jueves viernes y sábado mire así y Thursday ya te empiezas así como que ay la Ferrari es como un sábado pero de esos sábados que dices voy a hacer todo y al final no haces nada nada no es cierto oiga, don Cheto ya vámonos al grano con esto de si trabaja en un ambiente tóxico ¿usted considera que trabaja o ha trabajado en algún momento en un ambiente tóxico? eh he trabajado en ambientes tóxicos uuuh por más de 10 años he trabajado y trabajo ay ¿a quién es su situación? a ver, la diferencia ahora trabaja con una tóxica he trabajado y trabajo en ambientes tóxicos sí, pues yo creo que todos hemos trabajado en ambientes tóxicos ¿ustedes consideran que el ambiente y de esta sí ok, adelante bueno, don Cheto yo no considero que trabajo en ambientes tóxicos uy, señor uy, yo he trabajado en ambientes tóxicos ¿sí? a mí no me parece esto un ambiente tóxico no, yo soy un pan de Dios yo, vale ay, a ver, tampoco pero nos llevamos muy bien todos yo siento bueno, pues un estudio reciente ha revelado que las personas que laboran en un ambiente tóxico donde pues el comportamiento negativo es la mayoría del tiempo y no se le da prioridad a la salud mental de los trabajadores tienen tres veces más riesgos de sufrir depresión eso yo te lo puedo decir sin sin hacer estudios güey ¿por qué? a ver, deje de comer su queso mira dímelo porque te voy a decir por qué porque tú trabajas en un lugar donde no te gusta trabajar y porque ya vas a ver caras que no te gusta ver obviamente desde que entras ya vas en un mal humor entonces vas a un mal humor constante y que te va a dar esos sentimientos pues sí dice que de hecho una radioescucha una amiga de nosotros nos escribió y dice que que ella cree mucho en eso que cuando corrieron tres personas de su trabajo que la neta si eran medias tóxicas dice nunca había estado más feliz en mi vida ahora la pregunta filosófica aquí el planteamiento filosófico el planteamiento filosófico es la gente que es tóxica sabe que es tóxica en el trabajo yo digo que uno sí o sea tú sabes que eres la manzana podrida de tu área laboral yo creo que no saben como no sabes que tú eres yo siento que tú sabes cuando estás haciendo maldado exacto tú sabes cuando estás ahí o de plano si tú no lo sabes yo pienso que ya tienes problemas de la cabeza para pensar que lo que estás haciendo para dañar a otras personas es normal o está bien para mí que ya tienes problemas mentales pero es muy común por ejemplo en muchos trabajos don Cheto que alguien infunda el terror o sea o que de que de que piensen de todo el tiempo vas a perder tu trabajo o estás a prueba o en cualquier momento te podemos echar si la toxicidad puede empezar desde la cabeza de arriba claro ahora pero aquí volviendo al punto que dijo la Gise el que es un mal trabajador o sea el vato el tóxico laboral sabe que es tóxico yo creo que no hay un examen fácil muy fácil de hacernos un autoexamen si nosotros somos tóxicos o no ahí le va solo para valientes a ver usted necesita mucho valor para hacer esto échale ahí les va piensen en su trabajo ok piensen en con cuánta gente laboran pueden ser dos pueden ser cien con cuántos de ellos ha tenido usted disgusto piensen en cualquier otro trabajador con cuántos de esos trabajadores el otro trabajador ha tenido disgusto si usted ve que usted se ha peleado con cuatro personas de su trabajo y los demás no se han peleado entre ellos lo más probable es que usted sea el tóxico exactamente muy probable que tú seas el tóxico ahí te va aquí estamos entonces yo por ejemplo aquí yo veo que ni el chino ni Zahí ni Giselle ni la Ferrari ni no los demás que trabajan si han peleado entre ustedes no pero yo ya me peleé con Zahí y un día me di un agarre con Giselle y un día me di un tramadón con el chino ¿cuál es el factor que se está repitiendo ahí? usted yo lo más probable es que yo sea el tóxico una vez lo dije yo a un amigo hace mucho tiempo él se había peleado con todos entonces íbamos a hacer un caldo un caldo de carpa pues en el río eso que es que era en el rancho entonces hacemos caldos entonces le dije vamos a hacer un caldo el viernes el sábado no sé qué día era allá te esperamos allá en el río y dice ¿quién va a ir? le dije pues vamos a ir todos va a ir va a ir el chino yo no voy a ir porque ando a pelear con él y le dije Val tú con todos te has peleado nunca has pensado tú que entre nosotros nadie nos hemos peleado y el único que se ha peleado con todos eres tú que a lo mejor tú eres el que está mal exacto no no estoy diciendo que estés no te has puesto a pensar no has planteado filosóficamente que si tú eres el factor que se repite y lo más probable es que tú eres y que estés mal ay le dije yo sí o no la neta si se quiere hacer el examen de conciencia hágaselo con honestidad pero tenemos tenemos la madurez mental para hacernos eso no chito ahí es cuando porque hay mucha gente hay mucha gente que sabiéndolo les vale tres pepinos ok nomás está bien tú puedes ser como tú tú puedes como tú quieras pero la responsabilidad que conllevan tu forma de ser tu comportamiento todo tiene todo tiene consecuencias va a haber consecuencias si tú quieres ser así como tú eres sabiendas sabiendas que tú eres el tóxico y el factor que se repite sigue siendo así toda la vida claro nomás no te quejes que nadie te hable que te deprima que no te guste tu trabajo que no tengas nomás no te quejes de esas cosas y adelante claro yo voy más allá señor a ver a mí me parece que no necesariamente ni siquiera tiene que haber peleas una persona en el trabajo que cambie el ambiente laboral para sentirlo estresado tenso tenso así como con un malestar interno esa persona es tóxica y seguimos disfrutando de don cheto señores fobias este miedos estúpidos esto puede ser un tema antes que el chile diga puede ser un tema claro miedos estúpidos pero a que va toda esta plática la bella la princesa Giselle Bravo nos tiene una nota se habla Ferrari deja de comer aquí estoy ay hija ay hija ay hija si si también eres princesa pues si todos tenemos miedos estúpidos de los que podría considerar otras personas pero bueno en estos momentos salió una lista de fobias muy raras que podríamos nosotros considerar pero en verdad existen como hay personas que le tienen miedo al cielo al cielo y eso se llama uranofobia no es temor a contemplar la inmensidad del cielo sus nubes no el popular miedo al cielo hace alusión este al pavor que producen solamente pues ver las nubes o sea voltear para arriba exactamente no si si la inmensidad la inmensidad y de donde viene eso porque lo lo este lo como que entrelazan a la muerte mirar al cielo de que te vas a ir al cielo te vas a morir entonces lo empiezan como a ligar a eso yo pensaba que sabes que está en su sed y mucho que mucha gente no quiere ver hacia la infinidad algo infinito exacto porque dimensionas lo pequeñez que tienes lo cual a mi se me hace muy bonito verdad por ejemplo el otro el vato Jeff Bezos el dueño de Amazon ya se fue al espacio fue al espacio a que fue el espacio como lo dijo es para para tener una perspectiva perspectiva si pone una perspectiva no pespere no es pespere perspectiva es lo mismo perspectiva es como perspectiva pero con espera aspectiva bueno para tener una perspectiva de la dimensión de la tierra de lo pequeño que semos porque tú mucha gente tiene miedo a la inmensidad y que más oiga pero él no ni siquiera viajó al espacio o sea le entró así poquito y nomás así para de arriba de la tierra, vámonos de regreso más gastó dinero a morir para nada bueno, otra de las cosas Don Cheto que le tienen miedo la gente pavor a las barbas a las barbas, ustedes dos no, verdad a mí me encantan qué bueno, porque aquí afuera está un señor un honless aquí bien barbado que las está esperando por una foto que no dice nada se llama pogonofobia eso se lo conoce al miedo a las barbas, pues bueno no sé, es una preocupación qué se va a decir tener miedos así raros, vale, porque miedo a las alturas, yo tengo un poco mucho miedo a las alturas pero es un miedo que es común, yo creo que no tengo yo datos pero me atrevo a decir que dos de cada cinco tienen miedo a las alturas o uno de cada cinco, mínimo es un miedo normal, ¿alguien más tiene miedo a las alturas aquí? yo, yo no ah, chócala yo tú pudimos pudimos ver si es una buena pareja nomás que no eres de mi tipo no eres de mi tipo usted no hace como ochenta años ¿sabes qué dice? si me hubiera mostrado la camada yo no la voy a ver pelado a ver, ríete 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 no la voy a ver pelado tengo mejor y si no trapeador ríete otra vez bebé no, y qué más y qué más esto sí que me saqué mucho de onda y es algo que el chino adora y es el dinero pero hay gente que le tiene fobia al dinero y esto se llama yo no sé eso tengo ese problema yo crometofobia, don Cheto lo tengo y se va en la crometofobia es ese miedo profundo a ver este mucho dinero o poseer mucho dinero como moneda ahí te va ahí te va sí, mírame al dinero yo creo que no tengo esa yo también no, pero ¿tú por qué? porque lo tengo y se va porque tengo miedo no, no tú le tienes amor a la feria es lo que tienes tú andan muy en búsqueda mira hay una rara que yo una vez escuché en un programa hay gente que tiene miedo a no sé no recuerdo el nombre pero a los suegros sí, 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 sí ay, no es cierto a sus suegros y está calificada como una de las fobias de estas raras a los papás del del novio de la pareja tiene miedo es weird yo soy más de claustrofobia sí le tengo ¿a qué le tiene usted miedo? ¿pueden ser miedos raros? o miedos estúpidos miedos estúpidos para curármela a usted te engancha palabra miedos estúpidos que tenemos yo a las alturas puede ser miedos estúpidos a las alturas a las culebras les tengo miedo yo les tengo miedo a las culebras es que una vez de chiquillo y vale yo venía de la parcela y se encontró tenía yo como 6 años y venía de la parcela y traía yo bien cargado de los morrales que llevaba yo de comer como unos 7 años tenía y entonces yo vi a unos chiquillos en la parcela de don Ranulfo ¿don Ranulfo? se llamaba el señor a mí que me dice Ranulfo entonces yo vi a unos chiquillos de la parcela de don Ranulfo y yo seguí bien cargado y no puedo ni caminar bien de todos los morrales que trae no teníamos burro me iba yo a pata y estos chiquillos andaban lo que yo habían cazado una culebría zacatera ajá y salieron de por atrás de mí y no me la cuelgan no me la percean en el gogote y vale ya te imaginas queriendo correr yo chico con los con los almuerzos pobrecito y la culebra y me trumé yo grité se llama traumé ir a ir a la luz ay dati por vencido yo no tengo remedio deja mi ser ya ve miedo no le digo yo no ok vamos con miedos raros va miedos estúpidos dijimos ok miedos estúpidos regresamos 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 don cheto señores miedos raros miedos raros que tenga usted miedo raro un día yo no sé por qué le tengo miedo esto vale yo por qué le tengo miedo a las culebras un día ya se me quitó porque un día me enfrenté mi miedo y agarré un pitón amarillo no se estén riendo porque es verdad por ahí está el video arrumbado por ahí en el youtube ay súbalo y me prestaron un pitón no me acuerdo qué programa era tú cuál sería no me acuerdo uno donde era la chupito conductora ah sí en los ángeles en vivo no no super amigos no algo de a retos de retos a retos famosos retos famosos y yo fui y entonces el reto era que agarrar como me dieron un pitón amarillo y tiene un olor raro los pitones amarillos a poco sí a qué huelen como me voy a oír bien estúpido mi respuesta pero es real huelen como a culebra pues obviamente pero no sé cómo explicar pero qué huele a culebra pues es que ahí es donde entran los asegúnis a qué le tienes miedo tú burrari a las cucarachas grandotas sí esas yo me las como no te creas estoy jugando nomás porque le veas las agarras así como tomó mi pumba esta es de relleno cremosito a las arañas a las arañas ok no yo creo sí un poco a la claustrofobia a estar encerrado con razón así en tu casa con razón así en tu casa a qué le tienes miedo ahí tengo una más que digas a las culebras tengo un miedo que se llama tripofobia a los hoyos a los puntitos así cuando son como si metan esas cosas me dan así mire cuando están así como si fueran tipofobia también si tú ves una cosa por ejemplo como un como un panal o algo así como muchos ya me dio ya a mí que me da ansiedad hasta me salió la boca el raspar el hielo el el unicel ah sí el unicel está bien horrible a mí escuchar que alguien muerde el hielo le da ansiedad sí pero hasta me pongo así raro vamos a ver qué dice la gente ahí le va este de Yare dice chino yo tengo un miedo estúpido cuando voy manejando y me toca un stop en una subida siento que me voy a ir para atrás dice ella empiezo a sudar el corazón me empieza a palpitar me pongo bien nerviosa pobrecita ah de subida de subida si la agarran pues estaba así hay más para que le dé más miedo a mí una vez me pegó un camión de subida nos puso la luz en rojo y era una subida y yo estaba atrás y el vat se le vino y bolas de lleno me arremangó todo el frente y de ahí no quedó bien el carro no quedó bien la camioneta señores miedos tontos Ferrari despierta vamos con alan alan como estamos alan oiga don ceto un saludo para la chica ferrari esta hermosísima gracias ok este cual es tu miedo yo no puedo ver un animal un animal muerto sea lo que sea ya veré que a veces la topea en un gato pero lo que está en la calle y olviden menos el otro día mi patrón me aventó uno que estaba muerto encima un animal animales muertos eso se le llama animal muerto fobia pues te apuesto que si de este don ceto yo le tengo miedo dice el amigo el amigo jay le tengo miedo ojo a los lugares donde está el pasto alto como yo no me meto un lugar donde está el pasto alto dice porque de morro andaba en el campo y me salió una víbora y desde ahí le agarré un miedo a los lugares con el pasto crecido eso se le llama pasto alto fobia se le llama se le llama se le llama si vale neta si habrá palabra para eso o sea si habrá una definición para eso no creo mira moceja también le tiene miedo a los animales muertos pero por qué no se vale ay ni que se van a revivir ay ya está muerto ni que se convirtiera en zombie o qué luis bonilla mi miedo estúpido es a las gallinas hoy no estaba niño me persiguió una gallina una culeca y de ahí no es que las culecas siguen a mí también me siguieron de chiquillo ¿cómo? ¿por qué culeca? porque está culeca no puedo perder el tiempo en programas para explicarte ¿qué es culeca? cuando dicen anda culeca es porque anda anda culeca calientona este dice don Cheto me da miedo ser pasajero en un carro yo cuando voy con alguien le digo déjame manejar porque de pasajero me da miedo ya ve ese miedo está raro rudy esqueda si ese se le llama miedo al pasajero señor no se llama así pasajerofobia se llama no se llama ¿por qué anda inventando? se llama pasajerofobia pasajerofobia por favor cállate vale no se llama pasajerofobia eh miedo al agua profunda dice Yolanda Collazo profunfobia y buenos días mi gordo labios antojosos así le dijo así me dijo a mi hijo anda con todo el día de hoy anda con todo él se le llama buen gusto ah no no perdón no se le llama este se le llama profunfobia no no sean profunfobia si tú Giselle por favor si no sabes que a ti ay estoy dando invitando no no se llama se llama hondofobia jajajaja ya ves se llama si cuando mucho este segmento que tenemos ahí borrar y digo ferrari alberto alberto como estamos alberto bien 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 que pues hijo que milagro hasta aquí no habla alberto yo bien preocupado hoy vale cuál es tu miedo así que tengas todo estúpido mi miedo mi miedo mento tonto es de cuando voy al río me da miedo brincar a lo hondo como no puedo brincar de donde desembarcan para allá porque siento que algo me va a agarrar y me va a jalar oh fíjate ahora aquí hay un miedo que es muy curioso porque por ejemplo hay gente que le tiene miedo a la profundidad claro pero hay gente que le tiene miedo a la profundidad pero de otro sentido es que sientes que alguien te va a jalar como echan del agua ah sabe yo que les tengo miedo siempre me tengo que dormir con los pies tapados siento que alguien me va a agarrar los pies pues pues que pues los espíritus es el ella es es tan obvio eso como es se llama este se llama patahobia 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 como que era este doncheto no este no está tan chido es que si Mari Contreras que ella tiene que ella le da miedo ver un hueso un hueso quebrado pero no eso es otra cosa no miedo estúpido las ratas Juan López doncheto un día estaba yo en el en el baño del trabajo y me salió una rata entre las patas ay no de ahí le tengo un miedo a las ratas que ni verlas ratafobia mucha rata ratafobia no se llama ratafobia llama ruedorfobia pero ruedorfobia no creo que es ruedorfobia porque lo entienda la gente oye este que más miedo le tiene muchachos al trabajo no 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 a hacer tele tengo talentofobia el miedo de la rata se llama musofobia no ando inventando no ando inventando ¿a poco tienes miedo hacerte viejo un chasal concedido no sirve nomás y seguimos escuchando a doncheto un chasal no y no 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 Gracias. 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 Gracias.